Y muy buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy me encuentro con un gran invitado. Este va a ser un podcast bastante interesante que la verdad vale la pena que lo vean completo. Así que les quiero presentar a mi buen amigo el investigador forense. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Gus Gris? ¿Cómo estás? Pues bien, bien aquí listos, listos para poder intercambiar todo tipo de experiencias que pues bueno, la verdad va a estar bueno. Sí, ya nos aventamos un pre-podcast. Un pre-podcast nosotros. Sí, estábamos platicando, pero es que lo que pasa es que el camarada llegó y pues no habíamos comido, entonces pedimos aquí en el hotel y en lo que llegaba la comida, en la comidita y ya. De gusto, exacto. Otra hora más. Carnal, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, 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 al contrario, muchas gracias por haber, bueno, cedido esta oportunidad de estar aquí y vas a ver qué te va a gustar mucho. Órale, no, pues no te digo que la gente ya me estaba pidiendo mucho contigo y me puse ahí ver que ya salí en podcast, ¿no? Saliste con este Jordi Will, con Rayito, con el Capi, ¿no? Con el Capi Pérez también. Bueno, ahí fue básicamente en el programa de radio, sí, pero ahí estamos dándole. ¿Y de qué hablaron? ¿De lo tuyo? Sí, bueno, básicamente se tocan temas tipo, ya sabes, ¿no? De la muerte, de investigaciones criminales, de los cadáveres principalmente, cómo es que se siente morir de distintas formas, un resto de temas que, pues, vas a ver, sí, me interesan muchísimo. Ok, bro, entonces, bueno, eres el investigador forense, así te haces llamar en las redes sociales. En las redes sociales, sí, estoy como investigador forense en todas las redes sociales, así es como me conocen. A ver, ¿qué hace el investigador forense? Bueno, ahorita me estoy dedicando de lleno a redes sociales donde, pues, explico a las personas, pues, básicamente nociones sobre la muerte, ¿sí? Sobre qué le pasa, por ejemplo, al cuerpo después de que pierde la vida, cómo es que se siente morir de distintas formas y, básicamente, muchas veces la gente le encanta saber cómo es que se sentiría morir de una forma en específico o porque tienen familiares que así murieron. Entonces, pues, bueno, es como de, ay, sufriría mi familiar, habrá sufrido mucho si se ahorcó, si se ahogó, si pasaron muchas cosas. También, pues, bueno, me dedico a hacer videos, ahí estoy en TikTok, en YouTube, y analizamos casos virales de Facebook, qué pudo haberle pasado, por ejemplo, a una persona que, no sé, que cayó de un edificio, etcétera, todo ese tipo de cuestiones. Oye, ahorita que mencionaste eso de las personas que se tiran del edificio, hace como dos meses había un pedo aquí, estamos aquí sobre reforma, exactamente en un hotel que está enfrente del Ángel de la Independencia. Un hotel, no quiero decir el nombre, pero una persona se tiró, güey, de ahí. Ok. Entonces, la persona, pues, ya, la típico, ¿no? Que ya lleva ahí como dos, tres horas. Y todos, bájate, o ya, tírate, y luego llegan los bomberos, llegan los... Protección civil y todo el rollo. Después de un tiempo se tira, y ya, paz, en el ramalazo, y pues ya se lo lleva, ¿no? Eso lo he visto en muchos videos, que se esperan un rato ahí, güey, y luego se tiran. ¿Te han tocado casos así? Pues, no tanto así. La verdad es que son pocos comunes. Lo que tú me mencionabas, ¿a qué te refieres con eso? Sobre la gente que se tira de los edificios. Bueno, básicamente, ¿cómo es que se siente? Por ejemplo, cuando hay videos en donde exponen, por ejemplo, al cadáver que se encuentra ahí prácticamente deshecho y demás, hay veces que me preguntan, oye, ¿es cierto que mueren antes de caer? ¿O cómo es que es su muerte? Hay gente que cae y todavía sigue viva. Pero no quiere decir que esté viva. Hay una cuestión que se le llama estertor, estertor agónico, que es una condición en donde el cuerpo, digamos que trata de sobrevivir, pero en realidad, pues, básicamente les das como unos 5 o 7 minutos y fallecen. O sea, eso lo veo, se ven mucho, por ejemplo, en personas que reciben ráfagas de disparos en la delincuencia organizada, que dicen, ah, este todavía está vivo, todavía está vivo. Entonces, esta persona a lo mejor es nada más estar respirando, pero ya no tiene conciencia. Entonces, ese se le llama estertor agónico y es un indicio de que la persona probablemente pierda la vida en los próximos minutos. Pero en ese caso, por ejemplo, en el que cuando caen, es como una cuestión tipo analizar qué tipo de fuerzas, la gravedad, por ejemplo, o si choca con algún otro tipo de objeto, porque hay pruebas de que gente que sobrevive incluso hasta 10 mil pies de altura, pero cualquier tipo de contacto con algún objeto disminuye una cantidad, pero exorbitante de energía y por lo tanto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Como los que se tiran de los paracaídas. Ajá, y no se les abren, ajá, y se les falla. O sea, que sí hay probabilidad de que las personas puedan vivir. Sí, sí las hay y de hecho hay casos. Definitivamente si caen en el mar, no, ¿verdad? Fíjate que es una condición bien importante, bien rara, porque el mar crea como una, como si fuera concreto. A pesar de que es agua, pero a gran velocidad es como si fuese un golpe contundente. O sea, muy, muy, como si fuera concreto. Será lo mismo caer en un piso que en el agua. Se podría decir que sí. Digamos que tendría. No, porque yo he escuchado que dicen que es más peligroso caer en el agua. Hay maneras de caer en el agua. Ya ves que hay veces que como que te tienes que tirar de soldadito, ¿no? Como para romper la tensión superficial del agua. Pero este, yo siento que es un poco más grave o un poco más, digamos, seguro que sea la muerte cuando caes en concreto. Se podría decir que sí. Órale. ¿Cómo ves? No, pues a mí me da, no es que me dé miedo tirarme del paracaídas, pero sí me pase eso por la cabeza. Ok. O por ejemplo. Que no abra. Por ejemplo, ah, eso o lo que acabas de mencionar. Como que de repente sí me pregunto ciertas cosas como la gente que choca. Ah, sí, eso también. La gente, lo que mencionaste, el atentado que matan a los cantantes, ¿no? Ah, ok, el video de Valentín. Ah, un ejemplo. De Valentín. Y haciendo un atentado. Entonces, como que de repente sí me pregunto, ¿qué sentirá la persona cuando lo están balazando? Esa es una de las secciones que manejo ahí en el canal de YouTube principalmente, que les encanta. Por ejemplo, ahorita que mencionaste los accidentes automovilísticos, híjole, esos accidentes son como los más aparatosos. Haz de cuenta que es una, es una carnicería. El carro es una carnicería total. Eso incurre con la velocidad, la velocidad grandísima con la que va el carro. Hay gente que va, por ejemplo, a un estado de ebriedad. Y de hecho, cuando llegan a SEMEFO, que se les haga la necropsia, esas personas, al momento de abrir lo que viene siendo el cerebro o aquí en la cavidad abdominal, emana un olor impresionante como cuando estás crudo. No sé si te ha tocado que de repente llega ese olor, ese olor como de alcohol fermentado. Así, pero gacho, gacho. O sea, es un olor impresionante. Le abres el cerebro y expide pues todo el olor del alcohol ya metabolizado. Cuando una persona muere, ¿es de ley que le hagan una autopsia o necropsia? ¿Qué? ¿Viene siendo lo mismo? Lo mismo, sí. En algunos lugares lo toman como, por ejemplo, en Veracruz es necrocirugía. O en la Ciudad de México, ¿qué es necropsia? Creo en Michoacán, no sé qué otros lugares, se les dice autopsia. Básicamente es como te lo mande la institución gubernamental, ya sean fiscales. Son las fiscalías principalmente. Se dice igual, pero, o sea, como por efectos de poner ejemplos, es lo mismo. No pasa nada. Y bueno, lo que son motivos de necropsia son muertes violentas o sospechosas. Ay, perdón. Son muertes violentas o sospechosas. Y estas, por ejemplo, son las suicidas, cuando una persona se quita la vida, cuando una persona mata a otra, las homicidas, y las accidentales. Que una persona se cae de aquí, de la ventana, o la atropellan, o no sé, le cae algo en la cabeza y muere. O sea, esos son motivos de... Como para saber exactamente de qué murió. Exactamente, de qué murió. A ver, háblanos más de eso, de las autopsias. Bueno, la necropsia básicamente es como para conocer tres cosas fundamentales. Uno, quién era la persona. Cómo lo identificas. Eso quiere decir con, por ejemplo, si es un cadáver fresco, con tatuajes. Por ejemplo, tú que tienes tatuajes y he visto, y no sé, en algún dado caso, no sé, no quiero alimentar algún tipo de idea así. Pero que no se quede desfigurado y reconocible con los tatuajes es una manera así buena para poderte identificar. Bueno, a ti y a otras personas, no solo a ti. Es quién es la persona. O sea, saber quién es ese sujeto. Por qué es el privado de la vida, ¿no? El tiempo. El tiempo de muerte. Eso es mediante los fenómenos que en el cuerpo tiene. O sea, si pasan, por ejemplo, determinado tiempo, el cuerpo va a tener ciertos tipos de características que vamos a poder analizar para poder determinar el tiempo. Es decir, si pasan 12 horas, por ejemplo, hay uno muy común que es la libidez. En 12 horas la libidez cadavérica son como manchas, violáceas. Es por la sangre. La sangre que se estanca y se acumula por la acción de la gravedad. Si yo estoy acostado boca arriba, las zonas de presión que van a ser en las de mi espalda, en las nalgas y parte de las pantorrillas y los talones que va a tener así como contacto con el suelo, van a estar blanquecinas. ¿Por qué? Porque si tú te apretas y ves lo blanquito y luego posteriormente se rellena como de sangre. Bueno, a eso se le llama hemostasis. La hemostasis en este caso no va a haber retorno de la sangre porque no está bombeando el corazón. Entonces esas libideces son manchas violetas o rosáceas por la acción de la gravedad en zonas de equilibrio del cuerpo. Y esas se van a aparecer, por ejemplo, a las primeras 12 horas. Hay móviles, semimóviles e inmóviles. Cuando ya no se mueven ni siquiera la digitopresión, o sea, cuando la presionas. Y, por ejemplo, si tienes esas libideces de una persona que esté acostada, pero la encuentras colgada, quiere decir que hay un posicionamiento. O sea, hay gente que se tomó el tiempo para decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es esto? Ah, lo cuento para que piensen que es un suicidio. Pero todas las investigaciones de muerte tienen que hacerse como si fuera homicidio. Precisamente para descartar ese tipo de escenificación. Entonces ya cuando pasa eso, bueno, eso solamente es un indicio. Porque hay un chingo de gente que dice, si la mato con un cuchillo de hielo y el arma se derrite, ya no hay arma homicida. Sí, güey. Pero no sabes si, por ejemplo, los antecedentes de la víctima, con quién se relacionaba. Si en algún momento te captaron las cámaras, si dejaste una huella dactilar así impresa y que los investigadores lleguen y la revelen con el rastreo de huellas. O que algún cabello o cualquier indicio, por más mínimo que sea, te puede llevar al responsable. El único problema es investigar bien el lugar. Es eso. Entonces en una necropsia es esa, la segunda, ¿no? Los fenómenos cadavéricos, bueno, para poder saber el tiempo. En este caso el tiempo es primordial para más o menos tener una ventana o un intervalo postmortem, que es el nombre correcto, para poder saber, digamos, tener una brecha más pequeña para la investigación de tiempo en este caso. Y la tercera es, a ver, ¿cuál te dije? Es, este, identificación, cronotanto diagnóstico y, este, ah, y la causa de muerte. La tercera es la causa de muerte. En este caso la causa de muerte es qué fue lo que le privó de la vida. Si fue por envenenamiento, si fue por ahorcamiento, si fue por algún tipo de disparo por proyectil de arma de fuego, etcétera. Pero esos son los tres puntos importantes. Oye, en tu TikTok veo que te preguntan mucho sobre las webs digitales. Y tú, de hecho, haces videos, ¿no? De cómo puedes sacar las webs digitales de un papel, de un vidrio, de cosas así, ¿no? De cosas mojadas y cosas así. Que eso vendría siendo lo que tú estudiaste, ¿no? Que es... Eh, criminalística, bueno. Pero ¿por qué mencionas dos? Criminalista y criminología. Ah, ok, mira, te explico así brevemente. Criminología se basa... No, no es lo mismo. No, no es lo mismo. De hecho hay gente que piensa en TikTok que me llaman, es que el médico, es que el doctor. Pero no soy doctor, yo no soy médico forensic, como mucha gente piensa. En este caso, yo soy criminólogo o criminalista. Criminólogo es una persona que se va a enfocar en cinco cosas fundamentales. Que es la víctima, el victimario o el delincuente, en este caso el estudiar, el delincuente. El control del delito, la prevención y la conducta antisocial. Una conducta antisocial es cuando una persona, o sea, transgrede como la paz, esa tranquilidad en la sociedad. Llámese, por ejemplo, una persona que comete un delito, la prostitución, un alcohólico o incluso, no sé, las personas que viven en la calle. O sea, hay veces que las conductas antisociales son delito y hay otras que no. Pero eso es lo que se basa en la criminología. La criminalística es, digamos, los peritos que llegan, como los de CSI. Hay gente que llega a investigar, por ejemplo, imaginemos que aquí hay un homicidio. Esta persona llega, hace las fijaciones fotográficas, empieza a tomar fotos de todo, empieza a recabar. Sabes que este, pues sabemos que es un, por ejemplo, un vaso. Pero el perito lo recaba para poderle a lo mejor sacar huellas dactilares. Para ver si embonan o son iguales a las de la víctima o son de otra persona. Es como la persona que realiza la investigación de la escena donde sucedió un presunto hecho delictivo. Que es como lo vemos en series, ¿no? Que llegan con el trajecito y poniendo sus cosas amarillas en el piso, ¿no? Exactamente. Los indicadores. Ok, ¿qué vendría siendo eso? Indicadores se llaman. Ajá, ¿son los indicadores numéricos? Es como un tipo triangulito, no sé cómo mencionarlo. Sí, 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 son números. Para que la gente que nos esté escuchando en Spotify entienda. Algo así como lo que te ponen en la mesa cuando compras una hamburguesa en Carl's Jr. Ándale, algo así. Un color amarillo. Ajá, un conito amarillo. Lo ponen en el cena del crimen con la silueta de la persona con, bueno, ya no sé si hay mucha imaginación de videojuegos, ¿no? Pero así lo vemos nosotros que no sabemos, ¿no? Sí, sí, sí. Y para la gente que luego dice, ¿cómo le preguntas a esas pendejadas? ¿Ves muchas películas? Güey, pues yo no estudié. Claro, no. Yo no sé, o sea, yo, a lo que yo veo es lo que yo veo en películas. Claro. Todo lo, todo de asesinos, de, de narcos, de todo, todo es lo que uno ve en series, güey. Sí, exacto. Ya teniendo a la persona aquí, por eso te lo pregunto, aunque la gente a veces dice que, 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 que son preguntas muy obvias, pero no, güey, es que, pues. Pero te apuesto a que mucha gente lo tiene esa misma pregunta. Sí, sí te han preguntado sobre la silueta, que por ahí escuché que, que ya no lo hacen, ¿no? Es pura mentira. A veces sí lo hacen. Que está la persona así y lo marcan con qué vender haciendo gis. Ajá, con gis. Muchas veces también es porque a lo mejor en ese lugar se tienen que retirar muy rápido o hay que, por ejemplo, de marcar lo que es la silueta. También para poder fijar fotográficamente algún arma que esté debajo del cuerpo. Por ejemplo, a una persona que la matan y queda con el cuchillo aquí o queda con el arma aquí, hay que levantar el cuerpo y posteriormente hacer la, la, el embalaje, la numeración de ese indicio del, del que estaba abajo del cuerpo. O, por ejemplo, que peligre en algún momento o, no sé, imaginémonos un caso donde un narcotraficante es abatido y se lo tienen que llevar rápido porque, pues vienen por su cuerpo, ¿no? Una cosa así. Son diferentes casos, pero, por ejemplo, también las, en los indicadores, que son los números, son más, básicamente con, con hitos o, no sé, bueno, hay de diferentes materiales que tienen números dependiendo de cuántos utilices. Entonces hay veces que en ráfagas de tiroteos son demasiados cartuchos y todos los tienen que numerar. Llegan a veces hasta los 200, 300 y hay que ser fijación fotográfica, hay que ser descripción de cada indicio, hay que ser toda la labor para poder, este, plasmarlo en un dictamen pericial. ¿Y tú has llegado a esas escenas? Sí. ¿Cuándo pasa eso con los casquillos y todo el cuerpo abatido y todo el peón? Sí, llegué a ir, pero yo nunca las procesé. Yo nada más fui, digamos, la persona que acompañó. Pero yo he visto que en tus videos tienes como un estilo como brocha. Sí. Eso también es lo que vemos en series, ¿no? De que así sacan las huellas. Ajá. ¿Tú lo haces igual cuando llegas a una escena del crimen? Sí, 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 sí. Se tiene que hacer igual. Y, bueno, ahí, por ejemplo, te voy a corregir algo. Dices huellas digitales y en realidad el nombre correcto sería huellas dactilares. Huellas dactilares. Fíjate, las huellas digitales son todas aquellas huellas de nosotros, pero en medios electrónicos, con el que utilizas para desbloquear el celular, para checar en tu trabajo. Esa es una huella digital. Pero la huella dactilar en este caso son las que se encuentran. O sea, es una huella que son las crestas papilares de las huellas dactilares de los dedos, de las manos. Porque si son las huellas palmares, hay una... Por ejemplo, los que estudian las huellas dactilares es la dactiloscopía. Los que estudian las huellas palmares, de las palmas de las manos, es la palmetoscopía. Los que estudian la de las plantas de los pies es la pelmatoscopía. O sea, incluso hay ciencias que se encargan de estudiar, por ejemplo, los pliegues de los labios. O sea, ya ves que cuando las mujeres se ponen labial y le toman al té y dejan su marca, o en el cigarro, en la bachicha, ves como quedan como distintos tipos de pliegues. O igual si tú en un cristal, no sé, igual lo pueden hacer en su casa, le dan un beso a un cristal y con las pequeñas, digamos, la grasa que está en nuestra mucosa... Se forma ahí. Ajá. Esos surcos que hacen nuestras mucosas de los labios, lo estudia la keiloscopía. Y de hecho, por ejemplo, tócate tu paladar, hay muchas rugas, esa se le llama rugoscopía. Madre. O sea, hay un buen de maneras de identificar a una persona. O sea, es decir, lo que tenga base de datos, ahí sí es otra cosa. Sí, es lo que te voy a decir. Tú vas, sacas las huellas dactilares de la botella, ¿no? Ah, sí, es cierto. Con la brochita, ¿verdad? Sí, con la brochita y luego también he visto que le ponen como una sustancia, ¿no? Dependiendo del material. Sí, dependiendo del material. Por ejemplo, en lugares como, por ejemplo, que son madera, metal, hay distintos tipos de reactivos. Y que son, por ejemplo, los óxidos, en este caso, son materiales que es polvo revelador. O sea, así se llama, un polvo revelador que pueden ser magnéticos. Y algunos pueden ser, por ejemplo, con reactivo de partículas pequeñas, que es para, por ejemplo, lo que decías de TikTok, que hice hace poco el de las huellas dactilares en superficies mojadas. ¿Cómo revelas con polvo algo mojado? Pues no, no se puede. Entonces hay un reactivo que se llama así, reactivo de partículas pequeñas, que le rocías con un atomizador y luego le rocías la segunda solución y ya se queda plasmada. El, haz de cuenta que se adhiere a la grasa que dejas y ese, esa huella se queda marcada. Perfectamente. Perfecta. Como si hicieras así el, cuando haces un cristal. Ah, ok. Que pones la mano y que se marca perfectamente. Ándale, exactamente. O sea que, en conclusión, a cualquier cosa se le pueden sacar las huellas. Se podría decir que sí. Digamos que también. Porque estaba viendo que hasta una, estaba viendo que hasta una hoja de papel. Ah, sí, con la ninidrina. Ah, es muy. Y luego miré, miré todo lo que hacías y, ay, verga, quedaba, quedaba así como si, como si hubieras ido a botar. Ah, sí. Exactamente. Perfectamente se ve, güey. Bien, y bien, este, delineada las crestas papilares. Fíjate que eso es bien interesante. Hay muchos químicos, por ejemplo, en papel, está lo que es el yodo. El yodex es un químico que lo pones, por ejemplo, el papel y lo metes en una bolsa Ziploc con los cristales de yodo. Lo dejas así unos 2, 3 minutos y queda marcada solamente la huella. O sea, no mancha ni el documento ni nada. O sea, solamente se adhiere a las grasas. A las grasas de los dedos. Lo que dices, por ejemplo, en otro de papel es, le aplicas calor, haz cuenta que es un atomizador, le aplicas calor por atrás. Ese sí es, el olor es un poco tóxico, o sea, es muy irritante para las fosas nasales. Por eso debes de tener como cubrebocas. Le echas un cerillazo por atrás o un encendedor y la huella se pone, en este caso, morada. Igual bien delimitada y todo el resto. ¿Pero cuándo se hace eso? ¿Cuándo es necesario sacar las huellas? ¿Bajo un crimen nada más? Pues no, hay muchos, muchos en donde también, por ejemplo, en estudios de documentos, documentos cuestionados, donde incurre, por ejemplo, pues sí, también en donde incurren crímenes. O sea, es como de tratar de empezar a revelar todo tipo de huellas para poder encontrar quién fue el autor del crimen. Pero, por ejemplo, homicidio, un robo. Ajá, pues también en robo, o sea, si es como en casos particulares, en robo es lo más común. Yo estaba viendo un documental de unos vatos que robaban un banco. Ok. Y dijeron, estamos buscando los responsables. Y se miró a la persona con el uniforme blanco, haciendo lo que tú haces con la brochita. Ok. Sacando las huellas. O sea, que también aplica tanto para un robo, para un robo importante. O, por ejemplo, si a mí, pues yo en mi casa no obtengo cosas de valor. Busca cámaras y todo ese pedo. O sea, me meten a robar. ¿Cómo puedo hacer que vengan a hacer eso? Se supone que la fiscalía tiene que atender a los tipos, a los, digamos, las denuncias por robo casa habitación. Tienes que presentar tu denuncia y posteriormente viene el perito para realizar lo que viene siendo toda la pericia. O sea, se supone que son expertos en el tema y ellos tienen que recabar todas las huellas. Todo, todo. Hacer la fijación, el peritaje principalmente de un robo. Pero tú también puedes contratar a peritos particulares para que ellos hagan su trabajo aparte. Esto obviamente es como una segunda opinión, ¿no? O sea, es como para que decís, sabes que no estoy tú conforme, como que los peritos no lo hicieron bien. Déjame contratar otro, otro, un perito particular que vaya a hacer el trabajo. Mira, no me gustaría hablar mal de la fiscalía, pero sí hay muchas deficiencias, ¿sabes? O sea, en la investigación hay mucho atraso, pero hay muchos, o sea, reconozco que hay peritos muy avanzados. ¿Crees que sea muy primitivo todavía? No tanto. Aquí en la Ciudad de México son, están muy bien capacitados. O sea, de verdad son peritos que el día a día están, pero con todo. O sea, hay demasiados casos. Pero siento que no, no, digamos que un crimen no puede resolverse porque sabemos que hay una car... Muchos, muchos casos que son por carpetazo. O sea, no, no se puede hacer nada, ya, bye. El siguiente se archiva y listo. Es lo que te voy a decir. Si me roban, o sea, dices tú que la fiscalía lo debería hacer con todos. Una investigación bien, sacada de las huellas, todo ese pedo. Pero pues no lo hacen. O sea, no lo hacen, en primera, por falta de tiempo. Porque hay demasiados casos. O sea, hay muchísimos casos. O sea, un caso para poderlo atender debería de ser muy exhaustivo para poder resolverlo. Pero por la premura del tiempo, por el exceso de carga de trabajo y por los pocos elementos de peritos, es muy, muy difícil que se esclarezca un caso. Oye, fíjate, ahorita que me mencionaste eso de contratar peritos para... Para reparticular. Yo no sabía que se podía hacer eso. O sea, que si yo tengo una sospecha de, no sé, es que pienso que alguien se metió a mi casa y, no sé, yo dejé esto aquí y apareció acá. Pienso, a ver, y contrato peritos para que vengan a sacar. Sí, sí es posible. A ver si no me escondió en un micrófono. Sí, es posible. Eso sí se puede. Sí, se puede, eso sí. O sea, pero no hay una investigación de, ¿por qué? ¿Por qué quieres saber eso? Ah, sí, no, no hay problema. O sea, tú le platicas tu situación y dices, ¿sabes qué es? Que sospecho que alguien está entrando a mi casa. Ah, ok, se hace el aperitaje, fum, como si fuera, digamos, un ordenamiento judicial, pero particular. Ok, luego. Sí, güey. Sí, 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 aquí tenemos que una persona... Huellas dactilares diferentes. Sí, bueno, supongo que para eso pues van a tomar las huellas mías y las de mi esposa y mis hijos y unas que no sean las de nosotros, pues van a tomar como que él fue, ¿no? Ajá. Pero bajo a esas huellas ellos pueden saber el nombre de la persona. No, 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 no. Hay una base de datos que es el Registro Nacional o Plataforma México, donde criminales, donde personas que tienen antecedentes penales y que incluso debería de haber una... Creo que sí la hay, pero no sé si se aplique, ahorita no tengo ese dato, pero una correlación con el INE. Pero fíjate, las huellas del INE solamente son así. Y para poder identificar bien, o sea, en realidad eso de identificar las huellas dactilares es complicado. Cuando tú agarras un objeto, muchas veces lo dejas, pero mira, o sea, se barre. O sea, hay ese barrido de objetos que... Hace que se borre los canales. Se borre, exactamente, que se borren. Entonces, para poder tener un match, una coincidencia con otra persona con una huella dactilar, debe al menos de tener un 40% o 50% visible la huella, en primera. En segunda, hacer el análisis, que hay un software de identificación dactilar que lo hace como compatible para ver si esta huella ya está en el registro. ¿Sí te fijas? O sea que si es de una persona que está en esa base de datos en Plataforma México, sacan la huella de mi casa. A ver, así como el escáner, así como el menú de cuando vas al restaurante, ¿no? Ajá. Se abre rápido, automáticamente. Es fulano de tal y tiene antecedentes... O sea, él debería tener antecedentes penales para salir en esa base de datos. Sí, sí, sí. Debería de ver un registro previo. Ajá, un registro previo. Pero si él no está fichado... No hay, no hay datos. Que eso es lo que mucha gente piensa. Mucha gente cree que porque ya lo toqué, van a saber mi nombre y mi dirección. Sí, sí, sí. En este caso debería de haber una correlación con el INE. Sí, en este caso por toda la base de datos. Pero si dices tú que no vas es un dedo. Es un dedo. Y luego tengo entendido que... que nada más, o sea, bueno, está la... la... esta huella dactilar. Ajá. Y ves que está... empieza como desde el medio, como una tipo, como... Ah, ok. ¿Como un circulito? Como un... ¿Cómo dicen? Giras. Hay varios... hay... Como un caracol, no sé cómo decir, una espiral. Sí. Dicen que nada más en las orillas cambia, nada más el del medio es el que no cambia. ¿Sí es cierto eso? Eh, no. Otro, o sea... Sí se puede identificar con esa parte. Porque hay puntos característicos. En dactiloscopía existen cuatro tipos fundamentales. Que es el arco, presilla interna, presilla externa y verticilo. Esos, por ejemplo, que es el abaniquito. Si va, por ejemplo, para el lado izquierdo, si no mal recuerdo, es presilla externa. Si va para el lado derecho, es presilla interna. Si el circulito es como un girasol y hay dos triangulitos en la base, ese le llama verticilo. Y si esos triangulitos no están y las crestas van como olitas hacia arriba, se le llama arco. Eso es como una clasificación general. Ahora hay una subclasificación que se le llaman puntos característicos. Estos, por ejemplo, son... es lo que nos hace distintos. Tanto tú tienes una huella dactilar diferente, yo la tengo. Hay formas... Por ejemplo, ya ves que los canalitos, esos son los surcos interfapilares. Entonces, hay veces que, por ejemplo, un surco va y luego se bifurca. Entonces, al bifurcarse, se le llama así, bifurcación, y ese es un punto característico. Si vienen dos y se juntan en uno, es una convergencia. Eso es otro punto característico. A lo mejor que hay dos surquitos que rodean un punto, se llama islote. Ese es otro punto característico. Entonces, el análisis de esos puntos característicos van a ser que pueda decir, ah, ok, el software identificó esos puntos característicos muy igual a este que tenemos en el vaso de datos, pum, hace coincidencia. Es por eso. Ok, dices tú que es para la gente fichada, que tiene antecedentes, pero yo me pongo a pensar, cuando voy a sacar mi licencia, a mí me tomaron mis 10 huellas y también eran los ojos. También cuando fui a darme alta en Hacienda, también me toman mis huellas. O sea, de una forma no estoy registrado al estar así, o forzosamente tengo que estar fichado, pues. Sí, bueno, ahorita, por ejemplo, no sé si existe esa intercomunicación institucional. En Estados Unidos sí la hay. Sí, es otro rollo, Estados Unidos es un... La justicia es integral. Hasta con la prueba balística, Dan. Ajá, exacto. Y aquí no hacen eso, ¿no? Aquí se le llama IBIS. Ah, por ejemplo, en el de dactilares es AFIS y aquí en el de balística es IBIS. Pero, por ejemplo, en este caso, creo que no hay comunicación entre instituciones que tienen bases de datos. ¿Y por qué harán eso? ¿Para qué me tomarán mis huellas y nomás una licencia? Bueno, eso es básicamente para identificarte. O sea, eres una identificación, pero también es un permiso vehicular. Es decir, si tú quedas irreconocible, mínimo ya con tu identificación, ya saben quién es esa persona. ¿Sí sabes? Pero esos datos biométricos no sé actualmente si se utilicen o haya una intercomunicación institucional en decir, ah, ok, base de datos criminal, ¿dónde tenemos esta base de datos? ¿Dónde hay más bases de datos? ¿En el INE? Ah, ok, pásamela. No, no coincide. ¿Dónde más? ¿En el SAT? No, no coincide. O sea, no sé si hay esa comunicación entre esas instituciones. Ahorita. Si alguien sabe, por ejemplo, si la hay, estaría chido que lo comentaran acá abajo. Sí, 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 porque es que es como... La verdad. Como un mito que la gente dice que así de fácil, ¿no? Pues toca hacer esto y aparece tu nombre. Ajá. Tú dices que no, mucha gente dice que sí, es como que hay un problema, ¿no? Hay un rollo. Sí, desconozco si eso pasa. También el mismo problema está con el semen, cuando hacen las violaciones. Ajá. Y que van con el médico legista que les hagan todo el pedo, ¿no? La revisión y sacan la muestra de semen y dicen que cuando hay una muestra de semen... ¡Ah! Ya quedó. Es Jonathan. Ajá. Sí. Yo ahí sí la veo muy cabrón que no. Sí, básicamente porque son pruebas de ADN y son costosas. O sea que... Entonces costear eso... Yo, yo, eso nada más, lo de la prueba de ADN aplica cuando está el sospechoso. No, pues es él. Ajá. Vamos a hacerla. Si hay sospechosos hace correlación y ya. Y lo mismo sería con las, con las güeyas dactilares si hay un sospechoso. O sea, yo pienso que fue mi vecino. A ver, ven para acá vecino. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Y así fue él como no, no te digas que no culero. Sí, ¿no? Sí, se puede decir que sí. De alguna forma si se tienen sospechosos se recaban sus datos y ven si sí coincide o no. Por ejemplo, ahorita que mencionaste en las violaciones eso está... Eso es siempre en cadáveres del sexo femenino se realiza esa prueba. Esa prueba para ver si hubo violación ante mortem o postmortem. Porque hay gente que le gusta... Es lo que te iba a preguntar, güey. ¿Tú qué has estado haciendo? Pues eso, las autopsias. ¿Has preparado cuerpos también? Yo no soy embalsamador, pero sí he estado presente. Tengo ahí un colega con el que trabajamos juntos y él es fregón en embalsamar. Yo he escuchado de gente que dicen que les gusta abusar de los cadáveres. Sí. ¿Tú has conocido a gente que hace eso? No. Y si lo conozco lo denuncio, cabrón. Sí. Es algo que no debe de ser encubierto. Es un delito por necropsia y vilipendio. Son como creo... Sí alcanza fianza, pero... Bueno, depende, ¿no? Del acto, pero son como de 4 o 8 años más o menos de cárcel. Yo cuando... La primera vez que escuché de alguien que abusó de una persona ya muerta, fue de esta cantante que falleció, es Selena, que se decía que le habían hecho eso, ¿no? ¿Nunca escuchaste eso? Nunca supe de ese rollo. Decía que a ella le habían hecho eso. ¿A poco? Ya muerta, pues dicen que estaba tan... Como la película de cadáver de Anna Fritz, ¿no lo has visto? No, no lo vi. Es una chava que la abusan, tres chavos de ahí que trabajan en la morgue, abusan de ella, pero ella no está muerta. Ella estaba en un estado de catalepsia, o sea, donde el pulso y todas las funciones más importantes que es la cerebral, la respiratoria y la circulatoria están casi paralizados, pero la persona sigue viva. ¿Qué es cuando dicen que se despiertan en el pleno velorio y no? Ahí en ese caso hay muchos mitos donde dicen es que se despertó en pleno velorio, pero no, una vez embalsamado. ¿Nunca has visto cómo embalsaman a alguien, va? No, la verdad no tengo ni la menor idea de cómo lo hacen. Es imposible, imposible, imposible. Yo lo que escucho y que he visto por documentales es que llega la persona ya muerta, les meten unos tubos para sacarle la sangre, para sacarle el agua y todo eso, y luego los abren y le sacan los órganos. Eso es lo que yo escucho y lo que la mayoría de la gente que no sabemos pensamos qué hace. Cuando ya está el muerto en el cajón, pues automáticamente dicen, no, pues adentro no trae nada. Hasta la gente dice que trae algodón y ya es que de repente empiezan a inventar que ya le pusieron esto. Mira, en primera, por ejemplo, eso depende mucho del embalsamador, porque hay gente que nada más le mete formol o losiones químicos bien astringentes, nada más para que aguante un día y al día siguiente ya empieza el proceso de putrefacción. Por eso hay gente que dice, ay, es que empezó a leer bien feo, se empezó a inflar o así en su velorio. Es porque no hicieron un correcto embalsamamiento. Pero, por ejemplo, un buen embalsamamiento es lo que tú dices. Entonces le meten una, se llama trocar, es como una varilla así larga, hueca, muy filosa, donde hay succión. Entonces te lo pican como tres dedos arriba del ombligo y va directo al corazón, pum, porque es donde está como la mayor cantidad de sangre. Y empiezan a sacar todos los líquidos, materia fecal, orina, sangre, todo lo que tenga que ver con el cuerpo y posteriormente ahí se inyectan los químicos. Bueno, es antes, haz de cuenta que te agarran ya sea de aquí de la yugular o de la arteria femoral, empiezan a inyectar el químico y ya posteriormente te hacen ese procedimiento. Y haz de cuenta, hay personas que tienen una distensión abdominal bien grande, o sea, la panza está durísima y después de eso ya no tiene nada. Y pues es básicamente para eliminar todo tipo de organismo que permita que el cuerpo se eche a perder. Entonces todos esos químicos son preservantes. Por ejemplo, hoy subí una historia en Instagram donde hacen una exhumación de un cuate que tenía como 15 años y estaba igual. Entonces todo eso dependerá, la conservación de un cuerpo dependerá de los químicos y del buen embalsamamiento que se le realiza. Porque hay gente que utiliza maquillaje, hay un buen gente que utiliza maquillaje y hay gente que utiliza químicos pigmentadores y ya ni siquiera es necesario el maquillaje. O sea, la mano a lo mejor de una persona que murió por alguna falla hepática, o sea, que tenga, no sé, cirrosis o algo que le falle en el estómago, en el estómago, en el muy amarilla. No sé si has visto la sictericia, o sea, la persona que está bien amarilla hasta de los ojos. Ese tipo de químico funciona muy bien ahí. Entonces la piel se vuelve rosita, como si estuviera viva o dormida. Es lo que se busca en el embalsamamiento. Por eso esas experiencias de gente de es que empezó a lo hermal, se empezó a hinchar, se empezó a inflamar. Gente que no hace bien su trabajo en embalsamamiento. Pero, por ejemplo, eso de abrir solamente en necropsias y recuerda muertes, suicidas o misiles accidentales. Solamente. Entonces es pura mamada lo que la gente dice que está en el velorio. Y se levanta, es pura, pura galada. Y qué milagro de Dios. Sí, no. Imposible. ¿Cómo revivir de eso? Bueno, ahorita lo que mencionaste de la chava, que tenía ese término que me dijiste de que parecía que estaba muerta. Catalepsia. Ajá, la catalepsia. Entonces, sí puede pasar de que al llegar allá a punto de hacer la autopsia, pues se despierte. Fíjate que eso lo vi en, ahorita recordan, una serie que se llama Postmortem en Netflix. Está chida, pero pasa lo mismo. En la vida real no conozco a nadie que haga eso. Probablemente pase, pero no. De hecho, ha pasado, pero en casos donde ya los entierran así. En donde la caja está rasgada o el cuerpo está volteado boca abajo. Y la muerte ahí, pues, básicamente es por asfixia, por pobreza de aire inspirado. Se dan cuenta, o sea, pero ¿por qué los sacan después? O sea, al tiempo, a los años, para hacer una exhumación. Sí, básicamente es por una exhumación. O sea, digamos que lo quieren cambiar de lugar o el sitio donde lo enterraron ya no pagaron o expiró. Y los ven y los ven que están. ¿O una segunda necropsia? Yo hice un video, güey, donde me enterré, güey. ¿A poco? En un cajón, güey. Nomás duré tres horas, güey. ¿A poco? ¿Pero traías oxígeno? Pues una manguera y pedorra, pero la neta no era el equipo que se necesitaba. Adecuado, ok. Pero para estar tres horas ahí, o sea, con la manguera te alivian, ¿no? Sí. Ah, estabas así. Así respiraba. Ok, no, sí, porque ahí en diez minutos ya estás muerto. Ah, sí. Sí, no, 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 sí, sí. No, y aparte, o sea, le pusimos la manguera, pero aparte tenía un hoyo, un hoyo como de unas, que vendría siendo unos diez pulgadas de diámetro. Ok. No, 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 perdón, diez centímetros de diámetro. Ok. Para que entrara oxígeno. Que es el tubo, el tubo PVC, el más gordote, que es el para el drenaje. Le hicimos una instalación, un hoyo a la tapadera y hasta arriba salía. Ok. Y eso, pues, me alivia, ¿no? Sí, claro. Ahí hubieras, si no tuvieras todo ese tipo de rollo, normalmente las personas llegan a morir de seis a diez minutos. Y es una asfixia. Se siente bien culero, güey. Neta, nomás imaginarme, güey, que me pudiera quedar ahí dentro, güey. Sí, no me imagino. Por eso, por eso, yo sí tengo bien presente cuando voy a un panteón, imaginarme, güey. Sí. Yo estuve enterrado, o sea, no mames, o sea, sí me pongo a pensar en eso, güey. Sí, está cañón. Yo por eso sí me gustaría ser cremado. O ahí en Tijuana, ¿no? Tú estás en México, en Tijuana, este, hay un, creo que lo que es el Galloso, es como una empresa muy grande de funerarias. Sí, aquí también hay, ¿no? Sí, pero allá, creo que allá es donde está la única, el único lugar donde hacen la acuamación, que en lugar de fuego es con agua. Está raro, está chido. Como tipo, como que te congelan algo así. No, es, es. Ah, que, 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 que te despedazan con pura, pura presión de agua. Ajá, exactamente. Sí, 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 sí. Sí, algo se escucha de todo por ahí. Como de ese estilo y está en Tijuana. Sí, tengo, tengo, tengo entendido que está en Tijuana y es la única. Pues al menos en Mexicali tienen muy mala reputación esa funeraria. ¿Los Galloso? Sí, por, tienen, pues tienen mala reputación de careros. Ok. De estafadores y de mal servicio. Y de mal servicio. Esa es la fama que se dice, ¿verdad? Sí, quién sabe. Y conocidos que he tenido que han trabajado ahí. Vean, yo no sé, la verdad, no sé. Sí, sí, sí. Pero, pero está acabado. Yo tenía noción de que solamente ahí en el país tenían la opción de, de acuamación, así se llama. Pero personalmente yo quiero cremación y este, y que vente mis cenizas al mar, la neta. ¿Por qué quieres eso? El mar se me, o sea, es una, el mar para mí es como, como un ente natural omnipotente. O sea, es, es algo impresionante. Y la verdad es que como siempre tuve, de chiquito quería ser biólogo marino, siempre tuve esa, esas ganas de poder estar ahí en el mar. Así vivir en el mar, literalmente, conocerlo, porque solamente se conoce el 5% que hay ahí abajo, ¿sabes? Entonces, por eso, o sea, si de alguna forma algo de mí puede estar dentro del océano, es chidísimo, la neta. Ahorita que hablamos de la muerte, que me dijiste que me iba a saber algo, metiste algo ahí, pero no me dijiste que era. Ah, sí, a ver. Algo así me dijiste. Ah, sí, sí. Ay, cabrón. Vean nada más el regalo que le tengo a Gusgri. Vean nada más. Es un cráneo. Es un cráneo, este lo sacamos del anfitriatro, es real. Ah, no te creas. Ah, ya te iba a decir, güey, pero es un delito. No, es real, es una réplica de resina, es para ti. Bueno, yo tengo entendido que es un delito, güey. Sí, sí, sí. Porque yo, yo la verdad que te digo que me lo llevan los pantiones, una vez nos cayó ahí los... La judicial. La judicial. Me conocieron y todo, pero el rato me dijo que ellos estaban atrás, andaban en los cementerios a la gente sospechosa, porque andaban exhumando cuerpos. Ok. Y no precisamente para robarle las joyas, porque ya ves que de repente los enterran con joyas y los exhuman para, bueno... Para robarles, pues. Exhumación clandestina. Sí, sí, sí. Y si les roban, pues entonces dicen que muchas veces se roban los cráneos y los huesos para hacer brujería. Ok, ok. Entonces, este, yo dije, no, 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 yo ni al caso, dice, porque eso se pasa. O a veces también, ¿sabes qué también pasa? Sacan el cuerpo para vender el cajón, güey. Ok, para reutilizarlo. Yo tengo un cajón, güey. Tengo un cajón de muertos, ahí lo tengo, ahí lo tengo. Entonces, yo tuve que ir a declarar que tenía un cajón. Ok. Pagué un permiso para tenerlo, para comprobar que es mío y que no me lo robé. Ok, ok. Órale. Pero ahí está. Es una réplica. Sí, 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 miren. Y ya saben que yo soy el Grifo 13. Le saca. No, hombre, compadre, le voy a andar sacándolo. Ahí está. No, pues espero que te haya gustado, Gus Gris. Y pues un pequeño detalle, un pequeño presente. No, pues muchas gracias, carnal, por ahí, por el detalle. O sea, de verdad. Oye, bro, fíjate que todo el podcast, güey, si lo vieras, güey, sí parece que estoy hablando. Sí, ya sé. Órale. No, ya me lo había creído, güey. Pero sí. Pues andas en eso. Dije, tú crees que no vaya y agarra, y agarra el... Un... Un... Le mocha el buchi. El buchi y ya se trae la chompa. La chompa. La pone arriba. ¿Cuánto tiempo tarda un cuerpo en quedar así? Ah, ok. Llegar a los huesos. Sí, sí, sí. Así es la huella. Pero hueso, hueso ya bien. Así como el esqueleto. Así como el... Ok. Todo el esqueleto. El esqueleto rumbero. Ajá, ok. Ahí siempre debe de haber las circunstancias especiales. Porque hay veces que el cuerpo no se descompone totalmente. Por ejemplo, las momias. O sea, quedan así, pero por años. Y años y años. Que el esqueleto ve la carnita, se ve, ¿no? Exacto. Como una... Como carne seca. Sí, como carne seca. Así deshidratada. Normalmente, en este caso, tiene que haber circunstancias especiales. Donde haya, por ejemplo, animales que se alimenten del cuerpo. La antropofagia cabavérica. Que haya un ambiente muy árido. Por ejemplo, en desiertos. Allá en Mexicali, por ejemplo, que es muy caoluroso, muy desértico. De repente puede ser así. Un lugar seco, árido. En ese caso, puede tardar entre seis meses a un año, más o menos. En un lugar como ese, puedes incluso hasta... Bueno, dependiendo si hay animales o no. Si hay animales, hasta un mes. O menos de un mes. Podría ser. Porque, pues, es una destrucción de tejido. Los animales se alimentan de todo el cuerpo, de la carne. Y, pues, básicamente lo dejan en los huesos. Y eso, aunado al clima, hace que, pues, básicamente se desintegre todo lo demás. ¿Y adentro del cajón? Adentro del cajón puede durar mucho tiempo. Sin... Y, bueno, recuerda la calidad del embalsamamiento. Si es una calidad mala, puede durar incluso... Pues, hay casos de diez años. Donde ya incluso está totalmente deshecho. Pero hay casos de diez años que la persona sigue entera. Ahí en los... La cuestión... No recuerdo el nombre de este cuate que es de un influencer, pero que murió. Y ahí lo tienen en el Vaticano. O es la incorruptibilidad cadavérica. Así se le llama. Cuando siguen ahí como si estuvieran dormidos. Pero están muertos. Hay embalsamamientos especiales. Como los de los papas. Que tardan años y siguen pareciendo igual. Entonces, un buen embalsamamiento va a hacer que un cuerpo en un cajón pueda tardar años y años, incluso décadas, en seguir. No a lo mejor igual, pero sí con una similitud normal. Pero hay veces en donde incluso a los dos años ya está en todos los huesos. O sea, ya, ya, ya. Esa es una fase que se le llama reducción esquelética. Así. Reducción esquelética. Ya es la última en las, digamos, los fenómenos cadavéricos tardíos destructores. Así. Es que hay varias fenómenos cadavéricos tempranos y tardíos. Los tardíos son destructores y conservadores. Y dentro de los destructores está ese, que es el último, que es la reducción esquelética. Donde quedan los purititos huesos, diría la arrolladora. Oye, ahorita que hablamos de eso. Bueno, ¿cuál vendría siendo la forma más fea de morir, güey? ¿La más fea? La más dolorosa. La más dolorosa. Ay, mira, antes tenía la noción de morir hervido. Y se lo he comentado a varias personas. Es morir hervido, pero la otra vez me puse a pensar nuevamente esa. ¿Pero qué vendría siendo morir hervido? O sea, en una caldera. Por ejemplo, tuve un amigo que él trabajaba en un rastro. Y ya se cuenta que este cuate... Ah, donde meten las vacas. Y era un domingo, güey. Era un domingo donde no había nadie ahí en el rastro. Y se cayó en una caldera, cabrón. Se cae y tardó. O sea, no estaba el agua... Estaba hirviendo, pero no estaba todo lleno. Más o menos como por aquí. Entre el estómago, el ombligo, para abajo. Entonces tardaron como 10 minutos en encontrarlo. Tardaron como 10 minutos y lo encontraron y ya lo sacaron. Y murió en el hospital. Pero toda la parte de abajo se le coció. Todo, todo. ¿Qué vendría siendo? ¿La carne o el esqueleto? No, no. Pues todos los órganos. Como cuando pones a cocer pollo. Así. O sea, es una textura como de carne cocida, pues. Más o menos. Bueno, es que yo me lo imagino como ácido. Ah, no, no, no. Como así como cuando tiras algo o un pedazo de carne a las pirañas y queda el puro esqueleto. No, no, no. No, no así. No, es como si metieras, por ejemplo, el pollo a agua hirviendo y ya así sale. Seca, que se coza, ¿no? Tal cual. Ajá. Pero, bueno, te digo, la otra vez estuve preguntándome qué rollo con eso. Y sabes también cuál es la que siento la, como en la delincuencia organizada utiliza eso. Morir desollado. Que le quitan la piel. ¿Sabes cómo? O sea, ya ves, no sé si te haya tocado que te hayan compartido algún video de, por ejemplo, el cuate que le cortan el corazón. Pero lo tienen que desollar todo primero. Ay, ay, que dice sí, que está latiendo el corazón y se ve. Y hasta le muerde el cuate. O sea, un salvajismo impresionante, pero morir desollado, o sea, que te quitan la piel, eso siento que es básicamente morirías por otras cuestiones, no por esa opción. Pero, ¿cómo sacan esas respuestas, güey? ¿Cómo pueden saber? No, es que la forma más dolorosa es esta. Sí, sí, sí ya está muerto el vato. O sea, ¿cómo puede decir? O sea, ¿cómo sacan esos estudios? Siento que es básicamente el criterio de la experiencia de adquirir una herida así. Por ejemplo, si tú te quemas y dices, ay, güey, pues la neta sí me queme, pero cuando te quema más profundo, las terminaciones nerviosas se mueren. Entonces, dejas de sentir dolor. O sea, se bloquean, se destruyen, ya no hay recepción nerviosa y una quemadura que llegue hasta lo más profundo ya no duele. ¿Y sabes? Pues sí, yo pensaba que la forma más dolorosa de morir era golpes. Ah, ok. Como se ve en ciertos videos que precisamente tienen títulos así. Las cinco formas más dolorosas de morir. Ok. Para esas personas, ¿no? Que ponen una persona acostada amarrada de pies y manos y hacen que le caiga una gotita en la frente. Ok. Es una tortura de la gota fría. Y esa gota dura y dura tiempo hasta que después de esa gota, pum, dicen que uno mismo ya la sientes como que pum, como si te estuviera cayendo como una piedra. Sí. Te empieza a volver loco y luego te empieza a atravesar, atravesar, hasta que te atravesa el cráneo, no sé qué, hasta el... No, el punto es que te mueres. Ok. Con esa gota. Según yo, pues, pudiera ser algo así, ¿va? Eso lo utilizaban. Aquí está muy mamoneso, ¿no? Sí, no, y eso, de hecho, déjame decirte que sí lo utilizaban en la Edad Media, donde estaba la Santa Inquisición, donde utilizaban. Esos sí eran muertes, pero fregonas, ¿no? ¿No las has visto? Pues que los estiraban, ¿no? Por ejemplo, el del toro de Falaris, al cuate que lo meten dentro de un toro y por abajo le encienden fuego. Entonces... O sea, que se vaya como un cabrito, ¿no? Como, ajá, como un cabrito. A la vuelta y vuelta. Ajá. Pero adentro, haz de cuenta que el cuate, con su misma carne, se asfixia con el humo. Entonces, hay una pequeña salida de aire que va... Es como una pequeña tromba que le aspiras y hace el sonido del toro. Y haz de cuenta que donde el humo sale es por las fosas nasales del toro de cobre y simula como si el toro estuviera vivo. De hecho, como dato curioso, el creador de ese... de esa forma de tortura murió así. Oye, pero qué imaginación, ¿no? Sí, no manches. Como eso de la gota aquí. Ándale, lo de la gota. ¿A quién se le puede ocurrir eso? Como, ¿por qué? ¿Por qué esa forma? Hubo una... lo vi ese en Mythbusters, en Discovery Channel, los cazadores de mitos. Y a los 40 minutos ya la desesperación era impresionante. O sea, era una cuestión de locura. Ya, la gota fría. Entonces, está cabrón, porque imagínate, no solamente colapsas físicamente, sino mentalmente. Eso sin tomar en cuenta, este, por qué te hayan procesado. Por ejemplo, en la antigüedad, no solamente te procesaban por hacer algo mínimo o cuestionar a la iglesia. Sino porque, pues, a lo mejor, no sé, no podías, por ejemplo, cometer... Bueno, se me ocurre ahorita, por ejemplo... No, pues decir, es bruja. Ándale. Decir, es y es bruja, es y es bruja. Y como 10, 20 personas te señalan, ábrale, a la hoguera. O cosas así. Por ejemplo, hablando ya de la antigüedad, en este caso, la palabra fuck, en inglés, fuck, es de fornication under consentiment of the king. O sea, fornicar bajo el consentimiento del rey. Tienes que pedirle permiso al rey para hacerlo. O sea, la neta, agradecidos, ¿no? Porque estamos ya en este, en esta época, porque, híjole, en aquel entonces, no manches, las torturas medievales estaban cañonas, cañonas. Cuando los agarraban de todas las extremidades y los jalaban con caballos o carretas y, puf, desmembramiento. Le partían a la mitad, ¿no? Ajá. O el de la rueda, que lo agarraban de allá arriba y de abajo y la rueda giraba y giraba y pues había aplastamiento de cráneo, estallamiento de vísceras y demás. Oye, güey, ¿y morir de un balazo en la cabeza? Fíjate que allá, esa es una cuestión bien importante. Hay gente que sí lo resiste, pero es una muerte inmediata. O sea, eso sí te puedo asegurar que son a las muertes así, instantáneas, instantáneas. Pero, en este caso, hay gente que sí sobrevive. Hay gente, por ejemplo, este, ahí cuando lo que hablábamos con el Capi, Salvador Cabañas, el del jugador de la América. Que le dieron un balazo en la cabeza en un antro. Este es el JJ, ¿no? No, era un jugador. Bueno, creo que sí el JJ. El JJ, que en una entrevista se dice que alguien le dio un ámbar en el baño, ¿no? Algo así. Ah, ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Ese. Entonces, te das cuenta de cómo una trayectoria, un trayecto, porque hay nombres en balística, en defectos. Hay una, en balística como tal, que estudia las armas y el funcionamiento de ese rollo. Hay una subdivisión que se llama balística de efectos, que es todo lo que ocasiona el cuerpo, un proyectil en un cuerpo. Entonces, el recorrido de la bala dentro del cuerpo es el trayecto. Y el recorrido de la bala afuera se llama trayectoria. Hay trayectos que a lo mejor sí dañan tejido cerebral, pero no es fatal. Por eso es que hay gente que tiene incluso el cráneo a la mitad y puede seguir su vida normalmente. O los que se disparan a ellos mismos. Ándale. Me voy a matar. Por ejemplo, el cuate. ¿Sí te tocó atender gente que le hizo eso? Sí. Bueno, básicamente ejecuciones. O sea, por suicidios no, pero ejecuciones sí. O sea, gente con el disparo aquí. La gente que te tocó atender, que era porque se quitó la vida, ¿cómo era? Eh, ahorcamientos. ¿Horcamientos? Sí, ahorcamientos o envenenamientos. Eran los más comunes. Ok. ¿Del balazo en la cabeza? Pues no. Eso se vio más, pero en ejecuciones. O sea, de gente que ejecutaba a los peones. Bueno, ya pensándolo bien, como que matarte con una pistola, pues está muy difícil tener una pistola. No es más fácil, mejor colgarte, ¿no? Sí, no, y en mi familia ha pasado, eh. O sea, tengo ahí por ahí un registro de que un familiar se dio un disparo a la cabeza. O sea, fue con una revólver, un calibre 22. Y estuvo duro. Fue un golpe muy duro para la familia, fíjate. Bueno. Esto no lo había dicho, pero la verdad es que, o sea, vale la pena comentarlo, ya que nunca sabes. Por ejemplo, en ese entonces que tenía 8, 9, 9, no, 12, 12 años creo. ¿Qué edad tienes ahorita? Ahorita tengo 28. 28. 28 años. Apesar que estabas un poquito más grande. Sí, las desveladas y todo, pero sí. No, ahorita tengo 28 años. Y sí, te digo, probablemente algo de eso haya afectado de alguna forma en la cual me haya inspirado estudiar esto inconscientemente, no lo sé. Pero esa parte, por ejemplo, de los suicidios por disparo, por armas de fuego, sí son comunes, pero no tanto, fíjate. Eso depende mucho de la zona. Por ejemplo, en zonas tropicales o de mucho calor hay mucho homicidio. En zonas frías hay muchos suicidios. En zonas, por ejemplo, de, ya sabes, en ciudades urbes grandes como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, o sea, asesinatos, pero por asaltos o incluso atropellamientos. O sea, depende mucho esa cuestión geográfica de dónde se encuentre. Hace rato me habías mencionado que tú cuando llegas a la escena del crimen sabes distinguir entre si se quitó la vida a él o si alguien quiere hacerte creer que se quitó la vida. Por ejemplo, yo llevo y ahorco a mi novia, la ahorco y la mato. Ah, pues monto el changarro, monto y la cuelgo yo mismo. Ajá. Dice, me comentabas tú que tú sabes identificar cuando es preparado y cuando en verdad sí es genuino. Sí, es posible. A ver, ¿cómo identificas? Por ejemplo, te voy a describir varias situaciones. La primera que tú dices, ¿no? A lo mejor tú llegas y la estrangulas, ¿no? La estrangulas y, puta, güey, quiero ahorcarla. Ah, bueno. En primera, cuando hay un daño por estrangulamiento, en este caso una estrangulación es la opción de privar de la vida a alguien con las manos para, digamos, cortarle la oxigenación. Al momento de realizar la necropsia habrá las marcas o, en este caso, daño en estos tejidos del cuello con la forma incluso de los dedos. Está bien curioso, pero así se alcanza a notar. O sea, es una fuerza de verdad grande que alcanza a romper algunos vasos sanguíneos acá. Entonces, tú le abres y le empiezas a desprender lo que es la piel del cuello, una necropsia de cuello. Se ve, se ve el daño. Otro, lo puedes observar en las uñas de la víctima. Obviamente la víctima no se va a dejar, va a empezar a luchar. Empieza a luchar, empieza a ver algún tipo de equimosis, que es como una raspadura, pero con puntilleos rojos. Entonces, cuando te raspas es una equimosis, ¿no? Entonces, la persona para poderse quitar o tratar de sacar las manos se va a raspar. También puede haber heridas de, en este caso, les hacen un raspado un guial, que en este caso les raspan todas las uñas, para que en el forcejeo probablemente la víctima arranque algún tejido del agresor. De hecho, si se encuentran en esa situación, bueno, es como un tip de supervivencia mínimo para facilitarle la labor a los investigadores. Entonces, rasguñen a su homicida, rasguñenlo en algún tipo de violación, lo que sea, rasguñenlo y que encárnenles las uñas para que exista este intercambio, que es un principio de la criminalística de intercambio, para con eso tener mínimo una ventana para poder llegar con su agresor. Ahora, lo que dijiste, bueno, aquí se notaría, aparte de que la cuestión del surco, el surco puede ser diferente, el surco del agente constrictor. O sea, puedes utilizarlo con alguna soga, hay surcos duros, hay surcos blandos. Por ejemplo, en este caso, si ese dato, más aparte el tiempo, más aparte si fue antemortem o postmortem, te pueden dar básicamente, esto no es usual. Esto no es usual, que una persona la hayan colgado así y con este tipo de indicios no es usual. Ahora, otro panorama, lo que te comentaba hace rato, de cuando simulan quemar a una persona y le dejan un cartel de la delincuencia organizada, ya carbonizado y le dejan, eso les pasa por sapos, una cosa así. Pero al hacer la necropsia, hay un signo que se llama signo de montalti. Al momento de, en la tráquea, donde pasa el aire para los pulmones, la abren y está limpia. Si está limpia, quiere decir que esta persona murió y posteriormente la quemaron, ¿sí? Eso es muy común en personas que mueren carbonizadas. O sea, aunque esté quemada. Sí, aunque esté quemada. ¿Qué no dicen que quemar todo es el crimen perfecto? No, no siempre. Bueno, tiene que ser a nivel carbonización. Porque hay, a nivel calcinación, no carbonización. Calcinación es cuando ya es carbón. Que el cuerpo se reduce de tamaño, ¿no? Sí, se reduce de tamaño. Por ejemplo, en el ducto, lo que pasó en Hidalgo, ya ves que hay gente que murió en la gasolina. Sí. Cuando estaba, pues, huachicoleando la gasolina y todo el rollo. Este, gente que tenía, por ejemplo, ya un cráneo grande de una persona de 40, 50 años, el calor hace que se reduzca el tejido a un cráneo hasta que pueda aparecer uno de 7 años. Entonces, por ejemplo, en este caso, una persona, a lo mejor que muere en un incendio, básicamente lo respira. Está respirando el humo, el humo y el humo y el humo y el humo, hasta que muere por alguna u otra ocasión. Se le hace la necropsia y cuando se checan las vías respiratorias bajas, hay presencia de hollín y ese hollín nos va a decir, esta persona estaba viva al momento del incendio. Esta persona estaba muerta al momento del incendio cuando no hay presencia de nada. No puede llegar el humo hasta acá abajo a quedarse en las mucosas. Es imposible. Yo una vez vi un caso de una familia que murió quemada. Ok. Que se dice que la señora se murió con el bebé y su hijo abrazados. Ok. Entonces, yo supongo que ahí pasó lo que me mencionas, que hace rato me mencionaste también que con el humo te puedes apendejar y te duermes. Sí. Y ya dormido, pues te quemas y ya no sientes lo que... Ya no sientes, exacto. Eso puede pasar también. Sí. Puede ser que a lo mejor pues la mamá y en la pendeja y... Pero imagínate que el incendio inicia abajo y todo, todo como es un aire caliente, tiende a subir, es menos denso que el aire frío. Al momento de subir, empieza a ver este, distintos tipos de escapatorias del aire, encuentra tu cuarto y todo ese, todo ese monóxido de carbono lo empiezas a inhalar. Estando dormido, ni te das cuenta. Sí, yo decía, me cuesta trabajo creer, ¿cómo es que te mueres, güey, adentro? Exactamente. O sea, yo decía, ¿cómo, güey? O esa situación... O esa situación... Me está quemando el cantón, yo pinche patadón a la ventana y... Exacto. Yo creo que por mi instinto de supervivencia, de tantas patadas de mula que voy a tirar, güey, tumbo la reja, güey. En mi mente, ¿no? Sí, claro. O ahora sí que como el héroe, me pongo una cobija y con el lomo abro la puerta, ¿no? Sí, sí, sí. Pero dice, sí es cierto, a lo mejor la mamá que murió con su hija, pues estaban dormidos bien a gusto y no se dieron cuenta dormidos, ya dormidos y... Y adiós. Ni siquiera, no, no se dieron cuenta de su cuerpo. Qué culero, güey. Yo sentí bien culero cuando miré eso, güey. Sí. Ahorita no me da de imaginarme, güey. Yo soy de Mexicali, Mexicali hace mucho calor. Ajá. Y a veces que salgo el calor, güey, hijo de su pinche, me siento que... Qué mal, güey. Bueno, no literal, va, pero estás a gusto todo el día en el aire acondicionado y los sales, está entiendo el calor y... Ay, hija. Entonces, nomás imaginarte, o deja tú, güey, a veces en la Navidad que estoy frente a la fogata, que siento el pantalón caliente y ya me da como una ansiedad de, uy, qué caliente está, imaginarme, güey. Eso, sí me imagino. Morirte ahí, ¿no?, calcinado. No, sí. O ahogado, por ejemplo, ¿qué me puede decir de la gente que... Que muere ahogada. Que se muere ahogada. En este caso existen distintos tipos de fases. La primera fase es la... O sea, imagínate que estás debajo, no sé, del agua y ya no puedes salir. Estás rodeado de todo el agua. Lo primero es aguantarte la respiración, ¿no? Yo tenía la respiración, pero al paso de tiempo empieza a haber una disminución porque tu corazón está sacando todo el oxígeno para, pues, los tejidos. Llega la hipoxia, es la disminución de oxígeno en la sangre. Llega la anoxia, que es la ausencia total, ya. O sea, ya no hay sangre en todo lo que tienes en tus pulmones. Hay un reflejo que se llama reflejo mamífero en el cual no es como de ¡Ay, me quiero morir sin respirar aire! No, no, no. O sea, ese reflejo es... Te hace inspirar aire, pero independientemente de donde estés. O sea, estás en el agua, esto te hace por supervivencia. Pero en ese caso el agua entra. Cuando entra, como el pulmón no es un tejido que soporta el agua porque está diseñado para el aire, no, pues, no manches, empiezas a sentir una... ¿Se te ha ido la saliva al lado? Güey, yo me iba a ahogar, güey, cuando tenía 14 años. Ok, bueno, ya tienes la experiencia, fíjate. ¿Cómo se siente? Se siente, tragas agua y luego sientes que se te va saliendo como saliva, así como, ¿cómo te diré? Como espuma. Como espuma, eso, eso. Yo pensé que no. El esputo, así se le llama. Y entonces, este, que había una persona que estaba arriba de mí, güey, y esa persona no sabía nadar. Ah, ok. Entonces me estaba ahogando él a mí, güey. Entonces yo estaba así, así, güey, y tragando agua. Y después llega el punto en el que sentí que me salía algo, güey, y llegué a un punto en el que mi cuerpo se relajó, güey. Y dije, ya me morí aquí. Ya, ni modo, ya me morí. Pero no sentí miedo, güey. Ok. Sentí como una relajación, güey. Así como que ya, ya me morí. De repente veo, siento que alguien me jala y me levanta. Y yo. Empiezas a toser. Y me sacan. Así, güey. Así, bien feo. Así, güey. Horrible, güey. Sí. Tiene como unos 14 años. Ok. Me sacan. Así. Ok. Que también me ha pasado, güey. Un chingo de veces, a veces con el agua, güey. Que estoy de repente y lo. El carpitante y los pulmones. Y que toso y. Ya. Ajá. ¿Va? Entonces, sí me ha pasado. Me ha pasado el del agua, el de la saliva. Me ha dado un estilo como apnea del sueño. Ok. Bueno, me ha pasado como unas cuatro veces de que estoy acostado y de repente. Ay. Así. Como que se te iba el aire. Ah, bueno, ese es el reflejo mamífero. Ok. Entonces, se siente bien culero, güey. Sí, 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 claro. Pero siento que cuando, yo siento que cuando ya te vas a morir, sientes esa tranquilidad. Como que tu cuerpo ha de liberar algo que hace que te relajes. Ok. Eso es lo que yo creo, porque yo lo sentí. Sí, lo que lo sentiste. Sí, va a ser. También tengo un amigo que se llama Wefere. No sé si lo conoces, hace. ¿Videos? Videos de Top. Ok. Entonces, él contó que él en una, no sé si era quimioterapia o no sé qué le estaban haciendo. Que él ya, porque él tenía cáncer, pues. Entonces, dice que ya estaba en la quimioterapia y que ya, y que dijo, no, es que ya. Que él sentía que se iba a morir y que sintió también una relajación. Ok. Ah, que él sentía como una paz. Y yo eso lo he visto en muchas personas que ya les ponen la pistola en la cabeza y que, y que te va a matar y que ya, que ya en punto que ya, ya no siento miedo. Ya. Porque ven, ya vieron que mataron a otra persona. Eso le pasó a un amigo mío que mataron a un amigo de él enfrente de él. ¡Paz! Y él miró. ¡Cada! No manches, qué impresión. Entonces, imagínate ver eso. Ya, ya me voy a morir. El punto es que le perdonaron la vida. Ok. Pero me dijo que él sintió lo mismo, wey. Yo, si puedes, pienso que cuando las personas ya se van a morir, sí se mueren felices. Eso es lo que yo siento. Ok. Pues, la verdad, no, no he tenido una experiencia cerca de la muerte. Sinceramente, como para poder corroborarte esa experiencia. Sí, porque ya ves que mucha gente dice, ¡Ay, es que se fue feliz! O sufrió mucho. Pero, pues, no sé, o sea, ¿cómo saben? Exacto, no se sabe. A lo mejor yo pienso que cuando dicen que sufrió mucho es, por ejemplo, las personas que, como ahorita me he mencionado, las de diabetes. Las personas que tienen insuficiencia renal, que todo el tiempo están en el pinche hospital y que están de la verga. O sea, yo pienso que a lo mejor se han de referir a eso, ¿no? De que están sufriendo y luego ya, ya, que me maten a la verga. Sí, 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 claro. O, por ejemplo, ahorita que está pasando con lo del COVID. Por ejemplo, ahorita tú con tu trabajo, ¿cómo cambió todo con esto del COVID? Pues, pues, ahorita, la verdad, no estoy como ya tanto en contacto con todos los cadáveres. Solamente cuando hacemos prácticas de embalsamamiento. O, bueno, en los cuerpos, ¿cómo ha cambiado? Ah, bueno, en este caso, por ejemplo, los pulmones son los órganos más afectados, siempre. Pero, es decir, el COVID, haz de cuenta que ataca a... Ah, sí, es decir, una persona que tiene alguna insuficiencia renal se va sobre la insuficiencia renal. Que tiene, no sé, cualquier tipo de enfermedad crónica se va sobre eso. Pero normalmente ataca a los pulmones. Y los pulmones, haz de cuenta que los tocas y es algo aceitoso. O sea, hay fibrosis pulmonar. Haz de cuenta, es como... ¿cómo te explico? Pero, no sé, o sea, los pulmones sí cambian. O sea, de verdad, es un daño muy grande, muy, muy, muy grande. Que, de hecho, he estado en lugares donde los cadáveres por COVID están por montones, montones. Y llegan y llegan y tienen que poner refrigeradores portátiles. Para poder mantenerlos refrigerados, en teoría. Para que no se echen a perder de tanta lista de espera que hay para cremación. Imagínate, y fue eso en el pico de COVID. Ahorita no se dice, se dice que ya bajó. Pero cuando te vas atrás del hospital general o algún sitio donde balsamen. O que tienes familiares que... Ajá. O algún sitio, un sitio donde preparen los cuerpos. Llegan y llegan y llegan. No paran. Y la neta, esto de la pandemia hizo ricos a los funerarios. Los infló de varo. Y de por sí, ya ves cómo andan en los hospitales. Que mucha gente es lo que no sabe. Tío, porque yo lo he visto con, por ejemplo, cuando falleció mi abuelo. Cómo llegaba la persona luego, luego. O sea, ni mi abuelo todavía no se moría. Y ya estaban encima de nosotros, güey. Para ver si... Y luego fíjate que dicen que hasta a los del seguro les pasan el... Eh, este ya se va a morir y que les pasa una llana llamadita a los de las funerarias. Pues eso no me consta al 100%, pero tienen convenios. Ya tienen convenios con gente así como de, ah, pues te lo vamos a dar para acá. Y pues ahí sí no se sabe, güey, si este bien o mal va. Porque pues al final de cuentas ya se va a morir. Voy a ocupar el servicio. Claro, ya se va a morir. Pero si ese es como que... Pero sabes también que depende mucho de la lana, de cuánto quieran. Porque, por ejemplo, ahí de verdad, de verdad, Gusgueri. Hay funerarias o embalsamadoras donde por 500 pesos, cabrón. De gente que a lo mejor ya no tiene recursos. Pero por 500 pesos te preparan el cuerpo. Pero hay lugares donde hasta 3 mil y 5 mil pesos te andan cobrando. Entonces también depende. ¿Sabes qué? Pues no tenemos tanto recurso. Pues prepárenme el cuerpo. ¿Cuánto me cobras? No, pues tanto. Es que nada más tengo esto. Órale, corre, vámonos. Y se los llevan. Pero haz de cuenta que un cuerpo es un producto. Por eso te digo. Hace rato que hablamos del miedo. O bueno, no el miedo, sino que qué va a pasar con tu cuerpo cuando ya pierdas la vida. Se va a tratar con dignidad. Lo van a respetar. Van a preservar sus derechos porque un cadáver tiene derechos todavía. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando moramos? ¿Cómo vamos a morir? A lo mejor nos toca perder la vida en un accidente automovilístico en la autopista México-Cuernavaca o en otro lugar y llegan los policías y llegan, te cachan, te sacan tu dinero. Pero, ah, mira, así tiene su... O sea, ¿con qué respeto te van a tratar si me explico? Sí, como de repente ya ves que cuando llegan, agarran el cuerpo y los avientan así, pum. Ándale. Y la gente, no manches, pues si no es un costal de papas. O cómo los cargan para poderlos subir. No sé. Lo que tú dices es un costal de papas. O sea, hay gente que no los trata bien. Y me ha tocado y la verdad... Tú por eso dices que quieres ser cremado para que... Evitar ese rollo. Aunque seas cremado, porque, bueno, al menos no sé si ya cuando pierda la vida ya no haya la pandemia tan fuerte. Pero, aunque seas cremado, te preparan. Pero, ¿por qué nos preocupamos tanto, güey? ¿Por qué va a pasar cuando estemos muertos cuando no lo vamos a ver? ¿No te has preguntado eso? Yo sí me lo pregunto porque... Ajá. Pues de repente veo gente, güey, que se prepara... Pues bueno, yo siempre he dicho, te lo mencioné hace rato, que nos preparan para vivir, ¿no? Debes vivir así y así, pero nunca te preparan para morir. Ajá. Entonces, por eso viene la gente que le tiene mucho miedo a la muerte. Vienen todo, todo lo que ya te mencioné. Exacto. Y, pues no sé, a veces yo veo gente que compra su entierro en la funeraria, ¿no? Pues pagan cuando se mueran. Ajá. Entonces, y les preguntas por qué razón. No, pues es que cuando me muera no quiero ver a mi mamá sufriendo, no quiero ver a mi esposa batallando. Y a veces me pongo a pensar, ¿por qué somos así? O sea, ¿por qué si se supone que cuando te mueres, pues te duermes y ya? Es como irte a dormir. Lo digo, o sea, no es porque yo sea egoísta. Yo también me preocupo por qué va a pasar de mí. Y cuando esté, cuando esté, cuando esté viejo. Digo, mis nietos y esto y el otro y qué va a pasar y si tengo hijos, eso. O sea, uno, y supongo que toda persona ya responsable, ya madura, lo piensa, güey. Sí. Y pero me pregunto, ¿por qué somos así? Se supone que cuando te mueres, pues te mueres a tapar el fuego con la vela y ya. Siento que por ahí va la cuestión de que, por ejemplo, el dolor de los familiares. O sea, es que, o sea, tú, por ejemplo, al ver a tu hermana, tu mamá, pues no vas a querer que pare en una fosa común. Yo siento que por el apego emocional que en vida tuviste con esa persona, puede ser. Por otra, la cuestión de precaución. Decir, ah, pues no quiero andarle batallando, ocupando un lugarcito en el cementerio. Pues también, ¿no? Pero. Es que quieren una cristiana sepultura, ¿cómo dicen? Ándale. Que no quieran, que vámonos. Vámonos y así a lo, a lo chino. ¿De dónde? Pues ahí, en el cementerio municipal, ¿no? Exactamente, yo siento que por la honra, por el honor, por el amor, el apego emocional que se tiene un familiar en vida hacia otro. O sea, tú no vas a querer que a lo mejor, bueno, no mencionamos, una persona que muera a lo mejor su hermano, hermana, novia, esposa, y quede ahí a la deriva, pues no, es así mínimo. Como, bueno, o sea, lo cremamos y a lo mejor en una urna, o tenerlo en la casa, porque conozco mucha gente que tiene a sus familiares, las cenizas en su casa, en la urna, en su casa. Pero sí, yo sí me preocupo a veces, me pregunto, perdón, ¿de por qué te preocupas tanto por morirte? A veces sí me pregunto porque el anticiparte a querer comprar tu entierro, como que tiene algo de dos filosofía, o sea, habla bien de ti por tener algo asegurado, ¿verdad? Porque es algo que va a pasar y que es el viaje que a todos vamos para allá. Pero en el fondo, ¿por qué te preocupas por eso, güey? ¿Verdad? Como que por qué no mejor ese dinero, no eres feliz el momento. Güey, pues... No sé, es muy confuso, la verdad, yo te lo digo porque yo tengo los dos pensamientos, güey, y de repente si, pues me pregunto, no, yo no creo que usted va a quedar así, o cuando pasa un velorio, pues te pones a pensar y ves a la gente sufriendo, pues puede ser mi mamá, puede ser mi esposa, o puedo ser yo y que me estén llorando a mí, ¿sabes cómo? Supongo que toda la persona ya consciente que va a ir a un velorio, lo siente, güey. A lo mejor una persona joven, un chavito, pues no, la vida es rápida. Yo era bien morboso, yo nomás iba a un funeral para ir a ver el muerto, güey. Ok. Por pinche morboso que era. Hoy te puedo decir que, pues me da sentimiento porque pues tengo a mi abuela, digo, mi abuela pues tiene 75 años, digo, va a pasar. Puede pasar. ¿Me entiendes? No, no, va a pasar. Va a pasar. Entonces, voy a estar de un día así, ¿yo voy a estar también? O sea, como que de repente si, 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 si te preguntas, y eso todo ser humano es normal que tenga esos pensamientos porque estás vivo. Sí, claro. Como por ejemplo, yo, yo te mencionaba ahorita que mencionamos, y dijo, se me olvidó preguntarte. Ya ves que estamos hablando de que yo ya me andaba abogando, que una persona me rescató. Ajá. Bueno, quitó a la persona de encima y me... Y te agarró, ahí. Y a veces que yo tengo una alberca que me zambuto muy abajo, güey, a veces me acuerdo de aquella vez. No es que tenga un trauma, simplemente me acuerdo que algún día yo estaba así batallando pues para salir. Y hubo un tiempo cuando tenía 30, cuando cumplí 30 años, güey, pasé con una tipo como crisis, güey. Ok. Una crisis en la que tenía miedo que me pasara algo. Pero algo, algo de mí como que, híjole, no me quiero desmayar. ¿Y si me desmayo? ¿Y si aquí quedo? ¿O si estoy manejando y me duermo? Así, como que algo parecido, no tan fuerte, pero una de las cosas que sí me, me, a veces se me daba mucho miedo era meterme en la alberca, güey. Ok. Porque pensaba que me iba a desmayar. ¿Y ya te iban a encontrar? Sí, era, 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 sí, un, era como tipo de ansiedad la que tenía. Ajá. Que no la conocía, la conocía apenas a los 30 años. Y yo pensaba, güey, tenía ese miedo de que, ¿y si me baño y me desmayo y me, y me, y me muero aquí? ¿Me muero? O sea, o sea, no, no me duró tanto tiempo, pero sí me, me pregunté eso, güey. Y sí me sentía como miedo, duré como un mes sin meterme, güey. Ok. Y te pregunto a ti, si yo me llegara a desmayar, ¿crees que me pueda ahogar? Eh, sí. Sí, sí, sí. O sea que no, o sea que no estaba tan errado. No, porque sí, bueno, aquí por ejemplo citando, me hizo recordar un episodio de mil maneras de morir. Un cuate, sí, un cuate que se desmaya porque se cae y se golpea en la cabeza, pero pues queda desmayado inconsciente. Y rueda porque pues estaba congelado el, el, como ese, el, el, estaba frisado el, la banquetita esa. Y estaba en su patio trasero y su cara, o sea, esta parte nada más de su, de su nariz y de su boca cae en el, en el plato de agua del perro. Y se ahoga. Y se ahoga así. Oye, pero a veces sí siento que es muy fantasioso eso, ¿no? Sí, suele ser muy fantasioso. Porque si yo meto el pinche, la boca en la, esa del perro, pues se bota todo el agua. Ajá. Aunque pues bueno, quién sabe, si es un perro, un gran ganés grande, pues a lo mejor un plato grande puede ser. Se supone que hay un contexto y una, un trasfondo científico porque dicen, no, pues las formas de morir tal, 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 por esto y por esto y por esto. Hice un video precisamente analizando de la cuestión de mil maneras de morir y hay algo de cierto en eso, pero que de verdad tienes o que es ser muy inmenso o de plano tienes que tener mucha suerte para que te pase eso. Por ejemplo, un cuate que lo atropellaron y quedó a la mitad, así ya se cuenta que, que lo atropelló un camión de carga, le atropelló las extremidades inferiores, todo esto y quedó como de la panza hacia arriba viendo la llanta, ¿sabes? Y de hecho hay videos, esos reales, donde hay atropellamientos, donde hay exposición de músculo y demás y haz de cuenta que, que la persona sigue viva. De hecho hay otro video, tenía un canal de Telegram donde subía todo sin censura, ahí lo expliqué. Es un cuate que, que lo atropellan y sigue vivo, mano, sigue mandando whatsapps como diciendo, hey, aquí estoy, ayúdeme. Y un chingo de gente grabándola y, y parece ser un panorama donde, ¿cómo puede ser posible que una persona viva en esa forma? Pero sí pasa, sí pasa, o sea, sus órganos vitales están intactos. A pesar, por ejemplo, si tú te destrozan la pierna, puedes seguir vivo porque no es algo vital. A menos que se seccione algún tipo de arteria importante o algo que te permita desangrarte rápidamente. Pero mientras no lo haga, puedes seguir vivo sin ningún problema. Entonces, ese tipo de personas sí sobrevive, pero cuando llega al hospital normalmente muere, la verdad. Eso y pues, la cuestión, por ejemplo, que dices sobre, sobre lo que hablamos de, de que te acuerdas y que te desmayas. Entonces, sí es posible porque tu organismo sigue vivo, o sea, sigue latiendo tu corazón, este, sigues con esa función primitiva de supervivencia, que lo que es normalmente el sistema nervioso vegetativo, que es lo que controla todo eso que nosotros no podemos controlar. El latido del corazón, el respirar, los músculos respiratorios, lo que es la digestión, todo eso sigue funcionando. Entonces, sí es posible morir así. Está cabrón, güey. Sí. No, y la neta, ahorita, lo que mencioné hace rato, güey, del que te preocupas tanto por qué va a pasar de ti cuando mueras. Me gustaría que la gente lo pusiera en los comentarios, ¿verdad? Ya te mencioné de la gente que compra su entierro. O la gente que luego, luego se compra un seguro de vida, por si faltas, para que tu familia quede segura. O sea, que es donde también yo digo, ¿qué tipo de personas somos para hacer eso? Porque hay personas que no lo hacen, güey. Yo he conocido gente que dice, ¿la verga por qué? Yo me voy a morir que se vente la bronca a ellos. Ahí. O sea, ¿qué? Póngase a trabajar. Hay gente así, güey. Sí. Si no es que la mayoría, nada más que nos lo dicen. Porque son muy pocas personas, son muy pocas las personas que tienen su entierro pagado. Sí. Tienen un seguro de gastos, seguro, este, de vida. Ajá. Son muy pocas. Y las demás personas, ¿qué piensan? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no se compran su entierro? ¿Por qué no tienen algo asegurado? Deben, deben de ser, deben algunas personas ser así. Sí. Es decir, no, pues yo no me pongo a pensar en eso, güey. Yo vivo mi vida. Ajá. Es como decir. Yo sí quisiera saber qué tipo de personas somos, güey, cuál es nuestro perfil, por qué, pues somos sobreprotectores o no sé, güey. Creo que poder ser así. Tú, ¿cómo te catalogas para decir eso de que no quiero que, que quiero que me cremen por qué no quiero andar batallando y que me vea mi cuerpo? Pues, mira, personalmente, sí, yo sí me preocupo por el que va a pasar con mi cuerpo. Y por tu familia, no. Que te llore, no. Eso no te preocupa. No, sí, pero básicamente, o sea, por eso, porque no quisiera ver a mi familia sufrir tanto. Por ejemplo, que la velación, que dos, tres pinches días, hay gente que se la avienta así, ¿eh? Sí, que la velación, luego el dolor del entierro. Uno aquí, u otro acá, u otro allá. El dolor del entierro. Este, que, por ejemplo, o sea, perpetuar ese dolor familiar es lo que no quiero. Pero también te pones a pensar, eso no lo vas a ver. Pero imagínate, es algo que a lo mejor no vas a ver, pero es algo como. No, no, es que a lo mejor es que no lo vamos a ver. Bueno, es que no, pero pon tú. O sea, es algo que no vas a ver, pero es algo tan seguro como el que mañana va a ser de día. Sí, no, no. O sea, es algo segurísimo que va a pasar. Yo también pienso lo mismo que, exactamente lo mismo que tú. Sí. Pero la otra parte de mí me despierta en decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me preocupo? Yo siento para evitar el dolor de las familias, la neta. O sea, si te pones a pensar el hecho de prolongar el dolor hasta con los novenarios y todo ese rollo, la verdad, personalmente yo no quiero que pase eso. ¿Y sabe más? Sí, no, mira, hasta incluso me dan ganas, o sea, que avienten mis cenizas, avienten mis cenizas en el Himalaya o avienten mis cenizas para que viajen, conozcan y a lo mejor sí es un rollo que avienten mis cenizas en otro sitio, en el mar, en un mar, este, no sé, en las Islas Maldivas, ¿no? Una cosa así. Pero para que ellos disfruten a lo mejor la experiencia de viajar, de irte a otro sitio, despejarte de todo el, de la una pérdida. Pero deja, deja dinero para eso, güey. Claro, claro. Tío, porque hay mucha gente que con unos huevotes. Buen, buen consejo. Güey, es que la neta, hay gente que con unos huevotes dice, y hay en canciones, y yo cuando me muera, quiero que me entierren con la banda y toda la noche, a ver, a ver, güey, ¿sabes cuánto vale la banda? Déjate mamada, ¿sabes cómo? Sí, sí, sí. ¿Sabes cuánto cuesta el, si, cuánto te vas a gastar con el entierro? Que son bien caros los entierros, el, el, todo eso. La caja, el embalsamamiento. Entonces, todavía quieres que, que, que la banda, o sea, no mames, güey. A un mariachi. Bueno, si quieres, déjate, déjate un dinerito, ¿no? Déjate lana, exacto. Y va todo de la banda, son seis mil baros la hora la banda, y toda la noche, o sea, no mames, güey. No, saca. Y no, y lo peor que te lo dice un güey que, que se nota que, que no, que no, no va a pasar eso, pues, o sea, que, que no va, que no tiene familia pudiente, pues, o sea, entonces, no manches. Sí, y hay casos, déjame decirte, por ejemplo, ahorita evocó a mi memoria un, un video donde están, hay una caja como en un fútbol rápido, y hay muchas personas como chavillos, entonces uno con el balón golpea y pega en la caja, y el otro como que se avienta, pero le mete gol, y ah, gol, y llegan todos a la caja, pues, era como un chavillo que se había muerto. Entonces, por ejemplo, en ese tipo de cosas, ¿a ti te gustaría que pasara algo así? No. Por ejemplo, es que hay gente que, la verdad, eso yo lo veo raro, o sea, para mí, mi percepción de la muerte, es, eso, por ejemplo, ya ves que hay veces que los traen, como los, los, los negritos que bailan. Sí, que los pasean y les hacen un homenaje y todo el pedo. Ajá. Eh, güey, hay visto que hasta les cantan, güey. Ajá. Les cantan y les echan la cerveza en el cajón y les lloran. Verga, güey. Otra vez vi uno donde estaba abierto el cuerpo, o sea, no, 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 y una chava le estaba bailando y poniéndole las nalgas en la cara, cabrón. ¿No lo has visto? No lo he visto, güey. Es que de repente me mandan, oye, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de otro? Ahí es donde aplica a la de los muertos, merecen su respeto. Exactamente. O sea, no, 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 es un respeto, claro. Pues yo, yo vi, bueno, eso no pasó en México, pasó allá como en la India, que lo sentaron y todo el pedo al muerto, güey. Ah, sí. Déjate de mamás, güey. Hay otra cuestión, hay unos tipos de embalsamiento, hay un, se hizo muy famoso ese post, donde los ponían como, o sea, haz de cuenta que los preparaban de tal forma que pudieran estar así, sentados, o con cartas jugando, porque era. Que les inyectan algo para que se queden muchos tiempos así, ¿no? Exacto. O sea, imagínate, imagínate nosotros, a lo mejor a ti que te gusta hacer podcast, en tu funeral así, con podcast, ¿no? Así con tu micrófono, tus audífonos, y así, preparado. O sea, hay gente que de verdad se va a los extremos, cañón. Sí, pero yo pienso que para eso. Imagínate. Pues, no es decisión mía, sería como que mi hija tuviera ese gusto de vivir a mi papá. Sí, sí, sí. Porque debe, para empezar debe haber poder, debe haber alguien que diga, yo quiero que, no, a la verdad, yo quiero que lo tenemos aquí en la casa. Es de un, no sé, un gusto de algo. Una necesidad de estar, no sé, no sé. Sí, pues, ahí, por ejemplo, ya recae en situaciones de que otra persona decida por ti. O sea, imagínate cómo es la muerte que ni siquiera tú eliges lo que te vas a poner. Sí. Ni la ropa con la que te vas a ir. Bueno, las personas que no saben qué es Vichy es desnudo totalmente. Entonces, imagínense, pues, estar ahí fresco, fresco el pan a rabi. Desnudo. Sí, bueno, no, todo ese tipo de cuestiones. Fíjate, la muerte es algo muy, es un tema que a mucha gente le pesa. Como tú dijiste, le da mucho miedo. Por ejemplo, sí, es lo que te iba a preguntar, güey. Yo era bien morboso de chavillo, güey. 16, 17 años, iba a Los Velores a ver el cajón para ver si se parecía a cómo estar en vida. A ver, era la curiosidad. Así se parece. Ay, güey, no se parecía. Lo vieron muy bien a mi mamá. Para que veas que no se parece. Y no sé, güey, a qué se deba, que de grande eso ya no me causa morbo, güey. Fíjate que muchos de mis seguidores me empezaron a seguir. Válgame la redundancia. Los seguidores me empezaron a seguir porque eran morbosos. Pero siempre digo en mis redes sociales. Los más morbosos son los más chavillos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Normalmente es de, no, es que yo me metí aquí por morbo. De 18, 20 años. Sí, 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 son los más morbosos ellos. Sí, porque no sabes, pero ya creces y pasa eso. Yo pienso que a esos les va a pasar lo mismo que a mí. Yo creo que sí, pero es que, ¿sabes qué? Cuando pasa que se meten y ven que el pedo no es como amarillista, sino una cuestión científica o una explicación de, ay, güey, mira, ¿cómo es que se está desangrando? Ah, mira, se desangra por esto y por esto y por esto. O, ah, mira, ¿por qué tiene el cuello cortado? Ah, bueno, ese tipo de herida se hace por, que es el de huello, por tal, tal, tal. Los bordes son antemortem o postmortem o cosas así. La gente comienza a cambiar. O sea, se le cambia el chip y es, ah, caray, ok, es por esto. O sea, ya conocen un trasfondo y esa razón por la cual está pasando eso. Entonces, siempre yo pregono en mis redes sociales, porque la neta, la muerte es muy morbosa. Morbosa, madres. Entonces, la gente que me sigue sabe que me empezó a seguir, y no digan que no, me empezaron a seguir por morbo, pero al momento de ver el contenido y el enfoque que se le daba, cambia. Sí, pues ver que eres una persona estudiada, que conoces, pues, ay, güey, pues quiero aprender. Exactamente. Y fíjate, eso es muy padre porque, pues, vivimos en una sociedad bien lastimada, caray. O sea, vivimos en una sociedad que ya, ah, este, descuartizado, encontrado tal. Ah, órale. Donde antes de decir un descuartizado, ¿cómo un descuartizado? O sea, le cortaron las manos, los pies, la cabeza. Te llegó. Era impactante. Recibir gente así. Sí, 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 sí. ¿Y los armas tú? Se hace como un rompecabezas, sí, pero no, no los, no. Cocidos, no los cosas. No, no, no se cose. Oye, ahorita que te mencioné, de que, que te dije que soy más sensible, de que, ah, me aguito cuando pasa eso. ¿Tú qué sientes, güey, cuando te toca ser? De niños o cosas así. Lo que más pega son niños. Ajá, eso, sí, sí lo sientes también tú. Sí, claro. Imagínate ver a una niñita de siete años, una cosa así, donde, pues, básicamente es algo, es que, ¿cómo te explico? Es fuerte, o sea, ver, por ejemplo, a lo mejor, si tienen hermanitos, tu hermanita, tu sobrinito, y, pues, es gente, son niños, son ángeles todavía, que apenas vienen a descubrir este mundo. O sea, no tienen ni siquiera la capacidad de saber qué fue lo que pasó, y más si son homicidios, porque muchas veces suele ser que ese cae a la jive y se ahoga, o, no sé si hayas visto, hay un video muy, muy, muy bueno en, bueno, no muy bueno, sino muy viral en Facebook, donde el niño se está casi ahorcando y llega en chinga la mamá para salvarlo. Accidentales, pero no, cuando son por homicidios, donde dices, ay, cabrón, nomás no te encuentre porque te lo comes vivo. No, pues, sí, a mí que me lo pongan aquí. Sí, no, hombre, es que imagínate, una niña me tocó una vez, y es la que más me ha marcado y siempre lo digo, una niña como de 5 a 7 años alrededor, de 5 a 10 años, pero tenía 7, más o menos, y esta niña murió a golpes, pero fíjate, lo curioso es que analizando todo el tipo de heridas en su cuerpo, ya tenía cicatrices de quemaduras de cigarro. O sea, la niña ya tenía un maltrato anterior a su muerte, porque si había cicatrización, ¿cuánto tarda en cicatrizar? 10, 15 días. O sea, ya había indicio. Aparte de que había cicatrizaciones, había indicios de violencia sexual. O sea, y era el padrastro, ¿eh? El padrastro, con permiso de la mamá, se la chingaba, le hacía de más. O sea, pues, me invade el coraje porque, ¿cómo un ser tan indefenso puede lograr, puede soportar todo este tipo por descargas emocionales y frustraciones de una persona que no controla sus impulsos? O sea, es un hombre que llega, que a lo mejor, eh, hasteado, a lo mejor con otro tipo de conciencia por las drogas, yo que sé, algún tipo de adicción, y comienza a abusar de la menor. Yo a veces me pregunto, güey, ¿quién está más mal? ¿La señora por permitirlo o el mismo violador? Porque no me cabe en la cabeza, ¿cómo es posible que tú lo hagas? Es una propia hija, cabrón. Es lo que no entiendo, güey, yo, neta, y ese, eso, sabes que se ve mucho en familias de escasos recursos, que precisamente destae por miedo la droga. Ajá. Siempre, siempre, siempre está, va de la mano. Siempre. Pobreza mental con drogas. Con adicciones. Sí, siempre, güey, y no estamos hablando de drogas, puede ser otro tipo de sustancias, algo que altere. En la conciencia, sí, 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 claro. Sí, porque no le, no le hay otra explicación, güey. Es lo más común en familias con bajos recursos, pero también pasan en las adineradas. Sí. Sí, o sea, no se dice porque muchas veces los funerales son a puerta cerrada, y no solamente en eso, también en familias de famosos, o sea, eso también es muy común, más de lo que crees, pero es un poco más frecuente en personas con bajos recursos, la neta. Oye, ¿y tú sabes leer el lenguaje corporal de la gente? Mira. De los asesinos seriales, de todo eso. Ok. Mucha gente piensa que te enseñan en la carrera leer el lenguaje corporal y además, pero no, son entrenamientos. Hay entrenamientos, por ejemplo, que son basados en técnicas de interrogación. Es donde ya tienes al criminal aquí, bueno, el sospechoso, lo tienes aquí enfrente, lo tienes en un ambiente controlado, incluso hay una, no sé si hayas visto, por ejemplo, en las películas que hay un espejo y tú lo puedes ver, es la cámara de Hessel, así se le llama, y pues él está así como tú nada más lo estás analizando, hay gente que no controla sus emociones y pues empieza a sudar y normalmente, por ejemplo, dicen que las veces o las personas que, por ejemplo, tratan de encubrir algo, les ofrecen algo de tomar. Bueno, oye, ¿quieres tomar algo? ¿Por qué? Porque cuando estás descubriendo algo, empieza a haber distintos tipos de reacciones de tu cuerpo y una de ellas es boca seca. Entonces, cuando tomas, ah, ok, indicio, ok, escárgale por ahí. Es como, por ejemplo, el detector de mentiras que se les dice, que es el polígrafo. El polígrafo no detecta mentiras. El polígrafo básicamente es una interpretación de las reacciones de tu sistema nervioso central. Es decir, ¿hoy es este jueves? Sí. ¿Estamos en Ciudad de México? Sí. ¿Estamos en un hotel? Sí. ¿Mataste a la niña? No. O sea, ¿sí sabes? O sea, ahí, por ejemplo, miden tres cosas importantes. El neumógrafo, que es la respiración. ¿Cuántas veces por minuto? Y si hay alguna variación, dependiendo de la pregunta. La otra es el ritmo cardíaco. Efectivamente, o sea, con un electrocardiograma empiezan a medir tus latidos. Y la conductividad eléctrica con tu sudoración. ¿Sí? Con el pletismógrafo, así se le llama pletismógrafo, el que te ponen en el dedo, para poder medir tu sudoración. Y es la conductividad eléctrica. Y mientras más encubras algo, tu mecanismo de cuerpo empieza a segregar sudor, empiezas a palpitar más el corazón y empiezas a respirar más rápido. Todo ese tipo de cuestiones, dependiendo de la pregunta, es la que se toma como concluyente, no concluyente, algo está pasando aquí o no está pasando. Primero hacen esas preguntas de control. Hoy es de día, hoy es de noche, bla, bla, bla. Y ya posteriormente, pum, le dejan caer la perrona, ¿no? La pregunta, ¿tú estuviste este día? ¿O por qué mataste a la niña? ¿O por qué hiciste esto? Y bueno, ya a partir de ahí, haz de cuenta que comienzan como las preguntas. Ah, no, no fuiste tú. Ah, ok. Oye, ¿y cómo te fue ayer? Cuéntame un poco. Y así, bla, bla, bla. Oye, ¿y eso te recuerda cuando encajaste el cuchillo a la niña? Y pum, empieza otra pregunta, ¿sabes? También dicen que no es confiable, ¿no? Que ya no lo... No es confiable. Nunca lo he sido, pero siempre se ha considerado... Inclusive hasta lo ponen como primitivo. Ajá. Porque ya tienen otras formas de cómo sacar la verdad. No, y probablemente haya poligrafistas aquí. Bueno, sí se valora su profesión, sí, todo, pero es opinión personal, ¿sí? O sea, es nuestra opinión, no estamos diciendo que es lo primero, pero... Sí, pues lo que la gente dice, pero yo ni en mi vida ni sé ni cómo es la pinche máquina, pero sí he escuchado que... Pues todo lo que tú me dices ya lo había escuchado, también he visto que como tal ya no es algo... Sí, no se basa en la ley. No se debería de hacer, pero todavía se sigue haciendo. De hecho, fíjate, hay algo bien curioso. En la Guardia Nacional, como que adoptaron una cuestión bien, pero bien tonta, la verdad, que no tiene nada de ciencia, que es la grafología. Es la personalidad mediante la escritura. Según tu firma, es tu personalidad. ¿Firma o un escrito? Como sea. Se dice que eso no... Nada, nada científico. No está comprobado, es lo peor. Si te venden un curso de grafología, estás tirando tu dinero. ¿De qué dicen? De que mira cómo escribió la carta al Chapo Guzmán desde la cárcel y te dicen cómo se sentía él cuando le escribió. Yo digo, ah, caray. No. Pero... No, eso es imposible. Pero, ¿no crees que sí haya algo que sí pueda la gente descifrar por tu ortografía o por la forma que escribes? ¿Hay otra cuestión? Te lo digo por algo. Ok. Te lo voy a decir por algo. Ajá. Yo vivo con un brujo que hacía que pusieras... Es de Catemaco. Yo vivo mucho que me hiciera limpias para allá. Este, pones tu mano y la raya alrededor. Y después pone tres rayas y te dice que pongas tu nombre completo, tu fecha de nacimiento y una pregunta, la escribes. Entonces la persona ve el escrito y ya con ver, como él sabe eso, él ya más o menos sabe qué tipo de persona eres. Ah, eres este... Escribe... Si escribes de esta forma, él dice que eres así, 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 pues. Y ya... Pero el vato, obviamente, él no te dice que él sabe leer la escritura. Él solamente le hace a la mamada, así agarra la hoja y la pasa por la vela. Ok. Y te da algo así como un perfil, ¿no? Pues tú eres así, eres así, eres así, así. Tú, ay, cabrón, ¿cómo sopo si no me conoce? Ajá. Entonces, le dice cosas muy básicas, pero que supuestamente con lo que escribió, lo que pidió y cómo lo hizo, según él ya sabe. No, y tú te quedas, oh, oh, como que sí. Sí, pero, o sea, pero él, él después me lo confesó. Me dijo que él, él, que él era grafólogo y que la chingada y que él sabía todo, la forma en la que yo escribo y la forma que me siento, cómo vengo vestido y que los tatuajes y que él sabe mi perfil y por eso es la cierta. Ok. Entonces, después estuve viendo algunos videos de personas que hacían eso de que, analizando la carta del Chape Guzmán, analizando esto, entonces, cómo y... No tiene un sustento científico. Y miraba y después miré que había gente que, que no, que no, no tiene un, eso que dices tú. No tiene sustento científico. Y te lo digo porque... Pero crees que nada, nada. 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 ¿Y cómo le habrá hecho el pinche brujo para descifrar? Es observador. Es que mira, tú dictas mucha información por el aspecto físico. Siempre, en un momento. Otro es porque se dicen cosas muy generalizadas, ¿sí sabes? O sea, no es que tú seas así, es que siempre lo dices y siempre vas a hacer. Eres muy responsable. Te gusta que te digas la verdad. ¿Así, no? Es como los horóscopos. O sea, te prometo, te prometo que el horóscopo, el, por ejemplo, que el que le tocó Tauro, en dos meses lo van a poner en Aries. Te está, te viene, por ejemplo, algo que no se sabe, que siempre dicen, es que te va a venir algo de dinero, ¿no? Ay, ok, está bien. Digo, no, este, esas situaciones, esas noches de angustia van a pasar. Y pues dices, ah, ok, me ha tocado una noche de angustia. No, la verdad no. Pero hay gente, ay, no manches, sí, ayer tuve una crisis de no sé qué y ya va a pasar. Ay, qué bueno. Es pura sugestión. Entonces te lo digo por esto. En las ciencias forenses hay una disciplina que se llama grafoscopía. Esta, la grafoscopía, es básicamente la que se va a encargar de analizar tintas, analizar grafoscopía y documentos cuestionados que van de la mano, analizar tintas, analizar, por ejemplo, las firmas, si es de una persona, si es de otra persona, etc. Y pues aquí en este caso es, hay unas leyes que se llaman leyes del grafismo. Y en una de esas leyes, no recuerdo ahorita cuál, creo que la ley de, no me acuerdo ahorita, es que son siete leyes del grafismo, pero bueno, una de ellas es como la cuestión física en la que tú te encuentres va a determinar el tipo de trazo. Es decir, tú ahorita fresco, recién levantado, escribes hola, ¿cómo estás? Escríbelo pedo, hola, ¿cómo estás? Escríbelo crudo, hola, ¿cómo estás? Escríbelo desvelado, hola, ¿cómo estás? Y vas a ver la diferencia de patrones. Entonces, eso es lo que hace que un analista, por ejemplo, en grafoscopía, determine si ese escrito sea el mismo que la persona. Porque mucha gente puede hacer, no, pues yo cedo los poderes de tal, y firma igual. Entonces, la comparación, por ejemplo, de las firmas, de las tintas, de la presión, de los puntos, todo ese tipo de cuestiones se llevan a cabo de una manera cuantitativa, o sea, de un análisis bastante minucioso. Pero el hecho de medir la inclinación de la I o la forma de la A, decir, ah, eres una persona bastante, va porque lo he visto, y hay firmas que son como hacia arriba, ah, eres una persona aspiracionista, o que tienen burbujas, o sea, una O que encierra toda la firma, eres una persona súper egoísta, o el ego te invade, o sea, cosas así. Entonces, no, es algo muy subjetivo. Eso es súper, súper subjetivo, la meta. Entonces, son falsos los videos de la gente que... Falsos, totalmente falsos. Pero el del lenguaje corporal, sí, porque... Ajá. Eso sí he visto, eh, analizando, por ejemplo, el lenguaje corporal de Diego Santoy. Ah, ok. Que le, no, que mira, aquí la pausa, no. Mira, aquí la persona se tomó el hombro cuando dijo esto, eso quiere decir que está haciendo mentiras, bla, 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 bla. Eso sí está comprobado que sí. Hay muchos estudios, y tiene un poco más de sustento científico, pero no es concluyente. O sea, sí lo hay, pero muy pocas veces se acepta. Pero yo digo que sí tiene, porque muchas veces, el 80% de tu lenguaje corporal lo dice todo. Pero donde me salta, es decir, yo te puedo estar así, con posición cerrada, y te estoy contando toda la verdad. Así yo hice esto, hice el otro, y así. Pero puedes estar en la posición más abierta, y echándote mentiras. ¿Sí sabes? Entonces, la persona que conozca de eso puede manipular todo. Es la cuestión. Por eso, siempre digo, no es como tan concluyente ese rollo. ¿Y cómo se llega a la verdad? Se llega mediante el estudio científico. Puedes hacer, por ejemplo, la cuestión de perfilación criminal. La víctima te va a dar todos los datos. Es decir, quién era, dónde trabajaba, en perfilación criminal hay muchos paquetes, paquete financiero, si debía al banco, si no debía al banco, si tenía deudas con otras personas, cuál era su situación financiera. Su paquete familiar. ¿Qué papel jugaba en su familia? Si era la oveja negra, si era lo más alegre. Imagínate, si era lo más alegre, ¿por qué se suicidó? ¿Sí sabes? Como por qué no hay relación. Para eso se hacen autopsias psicológicas, hay investigaciones de la escena, etc. Paquete laboral. ¿Cómo era en su trabajo? ¿Si se llevaba bien con todos los compañeros de su trabajo? ¿En qué horario salía? ¿Cuál era su ruta para ir al trabajo? Si a lo mejor pasaba por algún paraje lejano o solitario, baldíos, etc. Y ahí... Tiene que ver hasta los gustos musicales. Todo. ¿Cómo se vestía? El paquete, esto, en el celular, tenemos toda nuestra vida. Eso es lo que siempre he dicho. Yo he dicho... Todo. Que tú eres lo que publicas. Todo. Y todo lo que sigues. Y lo que sigues y lo que publicas. Eso sí me queda claro. Pero no sabía que en la vida real... Claro. Decir, ay, güey, este vato, si se pone la camisa así, o si en su carro trae este carro, es porque eres así. O sea... Y más, por ejemplo, te lo digo porque esto es muy útil. Porque aquí, por ejemplo, si la víctima se le encuentra su celular, que lo dudo porque normalmente se lo roban, pero si se encontrara, ves, por ejemplo, los últimos puntos donde se conectó. O dónde estuvo. ¿Sí sabes? O con quién estuvo hablando. Chats eliminados. Ahí se queda todo. Y un informático forense... Ah, eso es lo que te iba a decir. Saca todo. Si yo... Por no meter ideas... Si mandas tus nudes... Por no... Ahí están en la nube. No, no, no meter ideas, pero una persona que haga un crimen, agarra una... A un vato lo asalta, lo secuestra, lo mata y él lo citó por una promesa de venta, lo que sea. Ajá. Y después él diga, ah, voy a eliminar el mensaje, la conversación que tuve con él. Ahí queda. O sea, sí, sí, sí pueden sacar. A ver, ¿qué borraste, güey? ¿Qué borraste? Y todo lo borrado ahí queda. Hay softwares que se encargan precisamente sacar toda la información del celular. Toda. Entonces, cuando pasa eso, haz de cuenta que se extrae toda esa información. Contactos, llamadas, whatsapps, todo lo que entró, todo lo que salió, todo, 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 todo. Ahí queda. Entonces, esto te digo, es el paquete electrónico. Correos, redes sociales, tu celular, todo. Es otro paquete electrónico. El paquete electrónico es el que te lleva la verdad. No es ni... No, es un pilar para que te lleve la verdad. ¿Por qué? Porque también está el paquete amoroso. Ese paquete amoroso, en este caso, es decir, probablemente era una... Imaginemos un homicidio de una mujer que la acuchían 37 veces. Y ahí están sus joyas, ahí está su cartera llena de dinero. Solo venían a matarla. Entonces, con ese paquete amoroso, ya una vez analizándolo, puede ser que haya tenido más de una pareja sexual. Ahora, imagínate que, por ejemplo, después de analizar todo su... como relaciones amorosas, uno de ellos le haya tocado un celotípico. Entonces, esta persona que conoce, sabes perfectamente que tenían riñas, que tenían pleitos, y en una de esas, en un ataque de ira, la mata. De ira. ¿Por qué? ¿Por qué estás saliendo con otros y no conmigo? No, pues no teníamos ningún tipo... O sea, es una suposición que ahorita estoy haciendo. Entonces... Pero sí ha pasado. Sí, no manches, los crímenes pasionales son los más violentos. ¿Sabes, güey? Que acabas de decir algo que me gustaría que las mujeres lo tomaran como un consejo. Yo soy de la opinión, güey. Yo no he conocido a nadie que haya hecho un crimen con una mujer, ni a amigos de amigos que hayan matado... Que... Ay, mi hermana la mató un güey, no. Ok. Pero he visto cómo hacen que las maten en los hoteles y el novio la mató por lo que acabas de mencionar. Oye, el caso de Facebook de que parece que estaban en un hotel pero el blanco y negro no lo viste que estaban haciendo... Estaban teniendo relaciones la señora y el señor y llega el exesposo y la... A él recibió dos apuñaladas pero se fue y a ella la mata no sé cuántas recibió creo que 40 apuñaladas una cosa así. No lo he visto pero yo siempre pienso que cuando llega cuando llega a ese punto de que a la chava le hacen eso el novio es porque ya hay una relación tóxica de por medio. Cuando ya tiene tiempo. Eso no fue de... ¿Se me ocurrió? Ahorita acogillarte. Ahorita hacerte esto. Yo por eso siempre le he dicho a la gente que cuando... Si en una relación ya hay golpes o ya hay amenazas... que el güey ya le tira amenazas porque hay muchos novios tóxicos que amenazan le dicen a la novia tu pinche amigo lo voy a matar o sea aunque no son asesinos pero ese las personas que amenazan y va a saber que voy a matar a fulano y va a tocar a tu hermano aunque el vato no haga nada. Hay muchas mujeres que eso no lo toman como algo serio que va a andar matando pero se dice que ahora sí que las personas que han hecho los crímenes tienen como ese perfil que tienden a amenazar tienden a manipular Tienen a tener ese desequilibrio emocional Sí, como a chantajear que aunque hayan terminado el güey todo le sigue cagando el palo y que andas con ese güey andas de puta o sea todo eso va como de la mano a que eso pase yo por eso le he dicho a la gente a las mujeres si tienen una relación donde ya hay gritos y golpes retírense Vámonos aunque duela Porque muchas mujeres subestiman al hombre ¿Verdad? ¿Cómo lo subestiman? Diciendo eso Que van a andar matando pero es que cuídate más de esa gente del pendejito del que tú crees que no mata una mosca Precisamente los que cometen los crímenes son los que los que nunca han hecho nada porque si yo fui asesino yo ya me quebré un güey de morro y en el bote me pegué un tiro y yo acuchillé es muy probable que yo no le haga nada a ella porque yo ya sé todo pues sé cómo no hacer daño entonces yo no sabes qué mejor o sea Me aguanto ya sé controlar mi coraje pero de un chavillo tontillo celoso hija de tu puta madre 20 llamadas perdidas y eres una pinche puta de seguridad escogiendo así esos tienden tienden a ser así ¿por qué? porque muchas mujeres cuando tienen el novio así como que se van pero luego con el novio bien tóxico y luego van poquito con él nomás poquito y los traen así y se han habido casos donde a las mujeres que les han hecho cosas tienden a que la mujer nunca en ningún momento lo cortó de raíz ¿por qué? porque sabía que el güey quería andar con él yo por eso les he dicho a las mujeres si tienen un güey que ya les gritó que les dijo no bórrenlo del mapa ¿por qué? porque eso un crimen pasa en un ataque no es como que el güey lo esté planeando vas a ver te voy a llevar al hotel no es un arranque de ira y es lo que siempre he dicho yo te digo no conozco a nadie pero yo usando mi lógica vámonos sí ¿por qué? porque yo nunca le pego a una mujer pero ¿qué tal si ahora sí lo hago? ajá ok ¿por qué? ¿por qué? por algún celo o por como te digo lo que mencionamos de Diego Santoy ok que precisamente pasó algo así ¿no? algo similar de que la chava ya no lo quería pero la chava bien se dice que la chava no lo cortaba del todo sí 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 por eso yo le he dicho a la gente que retírense de relaciones tóxicas ¿por qué? porque número uno el hombre va a salir perdiendo siempre y puede hacer una pendejada claro y eso créeme que el asesino el que lo hace a veces está en shock y de repente despierta y ah cabrón ¿por qué dice? eso te lo juro güey aunque la gente venga a decirme yo no soy así pues si no eres así ¿cómo sabes que no eres así? exacto ¿cómo sabes? exactamente yo tenía una novia y ella me pegaba sigue síguete dejando pegar síguete dejando pegar porque mucha gente se escuda en decir y es que yo no le yo tengo una educación muy buena y yo no le golpeé a una mujer nunca nunca no digas nunca porque ni siquiera llegó a ese momento si te estás dejando pegar 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 va a llegar a un punto en el que puedes hacer una pendejada o un mal golpe igual no es solo a propósito pero pasa una pendejada porque pasa y eso que me vengan a decir que no es cierto exacto o tú que opinas la verdad carnal no pues yo siento que a partir de ahí de un ciclo de violencia continua y poco control de impulsos y gente que a lo mejor ya está en ese borde de que a lo mejor ya ve normal ay es que él es así o ay es que él es así termina la gran cantidad bueno en realidad siempre pero tú si opinas termina en mal si sigues ahí subestimando la razón yo pienso que va a pasar si puede pasar algo es muy muy probable de que pase algo y que peligre tu vida en uno de esos arranques de de ira de celos puede que incluso ocurra un asesinato es totalmente totalmente oye carnal carnal estuvo muy interesante todo este pedo ya se nos acabó el tiempo ya nos faltan dos minutos para que valga madre aquí el changarro carnal estuvo muy perro todo lo que sabes sé que faltaron algunos temas si por ahí faltaron algunos pero espero que que se dé otra vez pero ahora sí que la raza lo diga vamos a esperar ahí ponganle like a ver si quieren vayan dejen su like y vayan al canal del compa investigador forense van a encontrar muchísimas más cosas vayan a seguir en sus redes sociales a tiktok si quieren algo más más rapidito explicaciones más rápidas en tiktok la tienen algo más entretenido más de más tiempo youtube exactamente si ahí los espero por redes sociales y gusgueri muchas gracias espero que te guste tu regalo ah sí y bueno raza pues aquí voy a finalizar el podcast yo ok bueno pues raza pues espero que les haya gustado este video y vayan a suscribir al canal del investigador forense ya saben que yo soy el grifo 13 le saca el nombre compa que le van a sacándola ah ah